de la ingeniería eléctrica y el día de hoy tenemos el grado de presentar el conversatorio importancia de la gerencia de proyectos en el sector eléctrico. Los objetivos del conversatorio son discutir la evolución del ciclo de vida de proyectos, comprender y utilizar el proceso de gerencia de proyectos a través de todas las fases de un proyecto, comprender el valor de utilizar distintos instrumentos de PMI para la gerencia profesional de proyectos y aplicar la gerencia de proyectos para la ejecución de proyectos activos. Este conversatorio estará a cargo de nuestro expositor, el ingeniero Rubén Gómez Sánchez, consultor de proyectos, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con 45 años estudios de experiencia profesional en el Perú, Venezuela, México, conferencista nacional e internacional, profesor principal de la UNI, profesor de posgrado en la UNSA, UNAC, y es investigador en áreas de proyectos de construcción. Cuentan con cursos de maestría en administración de proyectos bajo el enfoque del PEMBUC y cuenta con estudios de doctorada en ingeniería de construcción en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente es gerente en general, director gerente de la empresa de ingeniería y servicios tecnológicos SAC. Es miembro activo del patronato de la UNI y es autor de libros y es conferencista nacional e internacional. También contamos con cuatro panelistas. El ingeniero Jesús Biotis Leresma es ingeniero mecánico electricista, cuenta con más de 40 años de experiencia profesional, es magíster en administración de la ESAM, cuenta con estudios de especialización y extensión profesional en la Comisión Federal de Electricidad México, Westinghouse, Alston, Francia, Solarex, USA, y entre otras instituciones de prestigio internacional. Actualmente es gerente general de la empresa Panelec Contratistas Generales. Fue gerente general de la empresa International Furniture. Fue director del directorio de ElectroPerú, presidente del directorio de Adinelsa y ocupó importantes cargos en Centro Min Perú. El siguiente panelista es el ingeniero Andy Rodríguez Luna, gerente de proyectos de ElectroPerú. El ingeniero es electricista, cuenta con un certificado en PMP, PMO, CP, SFC, es doctor en ciencias, convención en economía y gestión de la UNSA, es magíster en economía de la UNSAC, cuenta con una segunda especialidad de ingeniería de gas natural y APG, y cuenta con diversos estudios y programas en ESAN, UPC, Centrum, Incae, IS. Es un profesional con más de 20 años de experiencia, se ha desenvuelto en diversos cargos del COESUR, en la Corporación FONAFE y en las empresas de Electro Sur Este, EGENSA y ElectroPerú. A su vez fue docente de las maestrías de Economía y Administración del Doctorado de Administración de la Escuela de Postgrado de UNSAC, de la Maestría Prospectiva Estratégica para el Desarrollo Nacional de la Universidad San Marcos y del Instituto para la Calidad, PUC. El siguiente panelista es el ingeniero Jaime Rodríguez. El ingeniero Jaime Rodríguez es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, es consultor independiente, cuenta con más de 40 años de experiencia en proyectos del sector eléctrico, fue catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ponente de cursos de capacitación relacionados a electrificación rural y líneas de transmisión. El siguiente panelista es el ingeniero Alberto Sandoval, el ingeniero es ingeniero electricista, actualmente es presidente del directorio de CENITEC, es consultor de eficiencia energética con más de 32 años de experiencia en el sector. Este, estas conferencias pueden ser, son de mucha utilidad para los ingenieros electricistas. Recordemos que la constancia de asistencia tiene un apoyo solitario para los ingenieros electricistas que presentan y tienen problemas de salud por el COVID. Es por eso que tenemos un apoyo solidario. La recaudación que se obtenga de este evento será destinado a la cuenta de apoyo solidario CIE, que servirá de ayuda a los ingenieros electricistas en mala situación económica, producto de los difíciles momentos que atraviesa el país. En breves momentos se le enviará al chat del Zoom el link de la inscripción para que ustedes puedan inscribirse para los certificados. A continuación, detallaré el programa del conversatorio. El ingeniero Rubén Gómez Sánchez iniciará la ponencia, 50 minutos. Luego se procederá con la primera intervención del panel. Cada panelista tendrá un tiempo de 10 minutos. Posterior a ello, el ponente presentará su réplica por 10 minutos. Luego se realizará una segunda intervención a través de los panelistas por 10 minutos. Y por último, el ponente realizará su réplica sobre el conversatorio por 10 minutos. Bueno, damos pase al ingeniero Rubén Gómez Sánchez para iniciar la mesa redonda. Bien, muchísimas gracias Darwin. Muy agradecido, muy buenas tardes a todos ustedes amigos. Mi agradecimiento al capítulo. Muchas gracias, estimado Darwin. Y mis saludos a Jesús Béutis, Andy Rodríguez, Jaime Rodríguez, Alberto Sandoval, por ser panelistas, que es un equipo de profesionales de alto nivel. Yo voy a hacer un asunto, digamos así, pequeño, con la idea un poco de, digamos, encauzar los temas de discusión. Bien, ante todo el tema de la importancia de la gerencia de proyectos en el sector eléctrico. Ante todo, digamos, todo lo que se está haciendo, ejecutando en este momento, viene, como todos sabemos, viene siendo afectado por la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque también hay unos puntitos que vamos a tocar. Muy bien, estimados amigos, entonces vamos a empezar. Acá está un poco lo que ha servido para la difusión de la importancia del evento y particularmente mi agradecimiento a los señores panelistas, como dije ya, el ingeniero Jesús Béutis de Desma, el ingeniero Andy Rodríguez, el ingeniero Jaime Rodríguez, Rosendo Ramírez y el ingeniero Alberto Sandoval Rodríguez. Y hay tres colegas que se apegan Rodríguez. Entonces, mis saludos a todos ellos, por favor. Muy bien, los temas que vamos a ver son los que se muestran en este momento. Algunas premisas, después vamos a ver discutir la evolución del ciclo de vida de los proyectos, después comprender y utilizar el proceso de gerencia de proyectos a través de todas las fases de un proyecto. Es un tema sumamente interesante y después comprender el valor de utilizar distintos instrumentos del PMI, Project Management Institute, para la gerencia profesional de proyectos. Y digamos, casi para terminar, veremos algunos aspectos de aplicar la gerencia de proyectos para la ejecución de proyectos. Y algunas conclusiones y recomendaciones. Yo les comento lo siguiente. Como parte del desempeño profesional, he tenido una relación muy estrecha con el proyecto de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que se ha hecho en Ecuador. Y incluso viajamos, nos invitaron a viajar allá a Ecuador, a esta central. Y diste un curso para los profesionales de la entidad, que fue calidad de la construcción y gestión de riesgos. Entonces, voy a tomar una pequeña foto de eso, les voy a presentar, a pesar de que hicimos todo un curso para ellos. Y también tengo una relación muy frecuente, estrecha, con otro proyecto que se está ejecutando y lamentablemente con problemas, que lo voy a mencionar. Se llama Hidroituango, en Colombia, Antioquia. Ese proyecto tiene, digamos, está en ejecución, pero tiene problemas importantes que un poquito también veremos esto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con los temas que tenemos ahora. Y lo primero que vamos a hacer es ver unas premisas. Unas premisas de los proyectos eléctricos. En ese sentido, hay varias cosas que se están haciendo en este momento. Ustedes pueden ver en pantalla, recientemente se ha finalizado el cuarto foro de planificadores de energía convocado por Cepal. Este evento es del, fíjense, la publicación es del 29 de junio del 2020. O sea, es muy reciente este evento, que evidentemente muchas agencias multilaterales están trabajando sobre los aspectos de los proyectos en general de la infraestructura. Yo, en la ponencia que vamos a hacer, voy a tocar algunos puntos de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, porque hay muchas cosas que se están haciendo y que tenemos que tomarlas en cuenta como país. La idea de esta conferencia que voy a hacer, y nuevamente, repito, agradezco al Colegio de Ingenieros, es de ver algunas lecciones aprendidas que han dado las entidades multilaterales para poder tomarlas en cuenta en nuestro país. Pero tomarlas en cuenta en varios planos, vamos a llamarle. Primer plano, con empresas públicas, empresas privadas, la academia, los gremios profesionales y los gremios empresariales, porque si nosotros, digamos, no mejoramos la gestión de los proyectos en general, y vamos a tener problemas, ¿no? Porque evidentemente ahora, en muchísimos casos, tenemos problemas en los proyectos, en demoras, mayores plazos, mayores costos, digamos, arbitrajes, y esto no es una cosa que, según las cosas que he revisado para esta ponencia, se da también en otros países. Pero eso no debe ser consuelo para nosotros, ¿no? Porque debemos ver las lecciones aprendidas para que de ahí mejoremos en todos los aspectos. Muy bien. Por ejemplo, acá yo tengo la primera parte donde dice, pues justamente lo que les comenté, estimados amigos a todos ustedes, donde dice, finaliza el cuarto foro de planificadores de energía con la importante presencia de 18 representantes de gobiernos de la región. Esto por CEPAL, pues, ¿no? Porque CEPAL está ubicado en Chile y evidentemente ellos convocan y evidentemente hay personas que son representantes de cada país. Entonces, hay cosas que yo voy a, digamos que ustedes lo tienen, pero quiero leer algunas cositas porque son importantes, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que plantea en esa reunión que se ha hecho recientemente en la publicación es 20 de junio de este año. ¿Cómo podemos fomentar el crecimiento de las energías renovables y descarbonización, eficiencia energética, intercambio de energía entre países, generación distribuida y la reducción de la pobreza energética en nuestra región? Una pregunta sumamente importante. Digo por esto, ¿por qué? Porque esta pandemia del COVID-19 nos ha mostrado un lado que quizás muchos no queríamos ver. ¿A qué me refiero, estimados amigos? El Perú ha tenido un crecimiento, digo, ha tenido en tiempo pasado, en 20 años, en los últimos 20 años, de entre 5.5 al 6% del PBI. Esa cifra evidentemente ha sido una cifra de admiración por muchos países, porque no todos los países han logrado ese crecimiento durante tanto tiempo, a excepción del año 2009, donde fue la crisis financiera internacional, donde el crecimiento del PBI nuestro fue de 0.9. Entonces, esa situación nos ha, entre comillas, dado una imagen, pero lamentablemente lo que hemos visto es que a pesar de ese crecimiento, las brechas que tenemos como país son bastante duras. Y lo que ha pasado con esta pandemia del COVID, lo que nos ha mostrado es ese lado oscuro que no lo estábamos viendo. Entonces, es un punto que está en relación con la pregunta, ¿no? Es el crecimiento de la energía renovable. Entonces, ahí sería claro, yo no me voy a meter en este momento a la matriz energética nuestra, sino simplemente planteo esa pregunta que se ha hecho en este reciente evento convocado por CEPAR. Después, dice que también acá lo siguiente, ¿no? La Organización Latinoamericana de Energía, o LADE, por supuesto, manifestó la necesidad de concientizar el rol que tendrían los planificadores en esta nueva normalidad post-co. Fíjense, este punto, ¿por qué lo he mencionado y por qué lo he puesto? Porque, evidentemente, la parte de planificación es un punto en la cual yo creo, como profesionales del sector de los proyectos electromecánicos, tenemos que poner, como se dice, las fadas de remojo. ¿Por qué? Porque la parte de la planificación, bajo los enfoques del PIMBOK, de las buenas prácticas, en lo que corresponde a los proyectos, en la gestión de proyectos, por lo menos la mitad de los procesos están orientados a la planificación. Y lo que está pasando es que, en muchos casos, ese tema no lo estamos analizando correctamente en lo que es la gestión de los proyectos. Y cuando digo esto, me refiero no solamente a la parte empresarial, a las empresas públicas, a las empresas privadas, me refiero, pensemos, y yo lo hago de manera reflexiva y autocrítica, en el sentido de que yo, siendo profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, evidentemente estamos fallando, digo yo claramente, en mi facultad, estamos fallando en lo que es gestión de proyectos. ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, en mi facultad, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, lamentablemente, el curso de gestión de proyectos es un curso electivo. Entonces, evidentemente, que ese es un mensaje equivocado. Claramente, acá dice, el rol que tenían los planificadores en esta nueva normalidad post-COVID, ya que surgirán cambios importantes en los modelos de demanda de energía de la región, indicando que la pandemia mundial tendrá efectos directos sobre las transiciones energéticas y en los niveles de inversión. Evidentemente, amigos, entonces, hay otra comunicación, no comunicación, un informe del Banco Mundial, que lo veremos más adelante, donde nos dice que, digamos, no es fundamental, no es necesario incrementar la inversión en infraestructura, sino gestionar y manejar mejor la inversión que tenemos. Ese es un punto importante, ¿no? Acá también dice lo siguiente, ¿no? El evento también fue una oportunidad para el lanzamiento oficial de la cooperación de la CEPAL con el programa G-Transform, iniciativa apoyada por la Unión Europea, Alemania, Suecia, Países Bajos y Austria, e implementada por la GIZ. La iniciativa contribuirá con asistencia técnica para la planificación energética, la integración de renovables, adaptación de los marcos legales y regulatorios y construcción de capacidades institucionales. Este tema también lo he puesto, ¿por qué? Porque, fíjense, yo comento, les informo, ¿no?, que yo estoy, digamos, ahorita, soy parte de la primera promoción de política, doctorado en políticas públicas y gestión del Estado del CAEN. Es la primera promoción que sale del CAEN y ya terminamos, hoy día justamente me pasaron el mensaje por WhatsApp que terminamos en marzo del año siguiente. Ha sido tres años donde evidentemente, digamos, es un doctorado y, por supuesto, ya estoy trabajando mi tesis y el tema de la parte del marco legal y regulatorio y, por supuesto, las políticas públicas son aspectos que tenemos que ser manejados por más personas. Lamentablemente, en nuestro país, las políticas públicas no han sido manejadas adecuadamente. Les voy a poner un ejemplo, amigos, saliéndome quizás un ratito del tema propiamente, pero les comento. En el curso que hemos llevado de macroeconomía en el doctorado, un docente nos mostró una gráfica donde se ve claramente cómo fue el transcurrir de 60 años de vida republicana en el Perú. En 60 años de vida republicana, el PIB per cápita sufrió un incremento positivo, pero solo del 220%. Y yo digo solo ese valor. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar, estimados amigos, en 40 años lo que Corea del Sur, Singapur y otros países lo que han logrado ser países desarrollados. Entonces, evidentemente, algo está ocurriendo en nuestro país y es la parte que tiene que ver con la parte del marco legal, la parte regulatoria y las políticas públicas. Pongo esta pequeña caricatura de Mafalda que es sumamente quino y lo pongo por lo siguiente, dice, ¿qué ocurre cuando un país no tiene visión de futuro? Y yo acá pongo abajo incertidumbres y riesgos. Cuando un país no ha pensado en su futuro, evidentemente la incertidumbre de las personas y las oraciones es muy alto. Entonces, fíjense lo que dice acá la caricatura, esta Mafalda y le dice, ¿qué haces ahí sentado, Miguelito? Miguelito voltea, la mira a Mafalda y le dice, pues aquí estoy esperando algo de la vida y Mafalda le dice, no entiendo, Miguelito, ¿qué quiere decir eso? Que vas a quedarte ahí sentado esperando algo de la vida y él sigue mirando al horizonte. Dice, pues eso, que voy a quedarme aquí sentado esperando que la vida me dé algo. Pero él sigue sentado, ¿no es cierto? Y le contesta a Mafalda ya un poco preocupado y sigue ahí sentado y ¿qué dice Mafalda al final? ¿Y no será que el mundo está lleno de Miguelitos y por eso anda como anda? Entonces, esta caricatura pequeña merece una reflexión. ¿En qué sentido? ¿Qué somos? ¿Qué podemos ser? ¿Los Mafaldas o los Miguelitos? El Miguelito está esperando ahí que la vida le dé algo pero él está sentado y no está haciendo nada. Entonces, amigos, yo solamente quiero, digamos, comentarles lo siguiente y me da mucho gusto que la hoja de vida que han leído de Andy ha sido profesor de la maestría de Prospectiva Estratégica para el Desarrollo Nacional que es una maestría que fue el resultado de un convenio del Colegio de Ingenieros con San Marcos y yo fui director ejecutivo del Plan Perú 2040. Entonces, justamente, la prospectiva de la construcción de futuro pero evidentemente no tenemos que tener actitudes como la de Miguelito que está sentado esperando. El futuro se construye, se crea el futuro, amigos. Entonces, por esa razón lo digo esto por el afán de la parte eléctrica, por el afán de los proyectos de infraestructura y otros más. Entonces, cuando se finaliza este foro hay una expresión que la he puesto acá en la flecha, en este vector que tiene un sentido y una orientación. Dice acá, esta iniciativa ha sido creada para apoyar la integración regional energética, incorporación de fuentes renovables y generación descentralizada, así como así como el acceso universal a la energía. ¿Qué significa el acceso universal a la energía? Significa que todos los ciudadanos de un país tengan esa energía eléctrica no solamente para iluminación sino que le permita avanzar en su futuro. Entonces, la energía eléctrica la tenemos que ver como un factor clave para el futuro de una nación. Ese es el punto. Entonces, acá yo justamente pongo esto, ¿no? Esta visión de futuro donde acá cualquiera de los asistentes y nosotros que estamos en este momento estamos parados aquí y si se dan cuenta en la mano derecha tenemos una pieza rompecabezas. Pero esa pieza rompecabezas en rojo es la que está faltando para construir el puente hacia el futuro. es decir, ¿qué significa esto, amigos? Cada uno de nosotros debe construir el futuro que uno desea y para esa construcción de futuro que uno desea evidentemente no tenemos que tomar las actitudes como Miguelito que voy a estar esperando que alguien me diga ven, hay que hacer esto. Cada uno debe construir futuro y también, por supuesto, acá poco simplemente para recordar lo que no hay que hacer. Es decir, lo que no hay que hacer es la actitud de Miguelito y lo que hay que hacer como mínimo es la actitud de Mafalda. En el sentido si vemos un compatriota nuestro y lo vemos que el compatriota nuestro no está haciendo nada por la vida, no está haciendo, se está dejando que las cosas, digamos, ocurran solas, evidentemente hay que guiarlo para decirle por favor Luis, busca tu futuro. Eso es la idea de estas pequeñas figuras a manera de caricatura, amigos. Muy bien, en otro evento digamos, también se ha tocado esto, la COVID-19 afecta al modelo energético y vemos esta figura, ¿no? Qué interesante, miren, el foco y la naturaleza. La energía no puede tener conflictos con la naturaleza. Entonces, ya se están viendo cosas muy concretas, estimados amigos, en lo que corresponde a la COVID. Dice, ¿afecta al modelo energético? Y acá hay una pregunta muy interesante, ¿no? Dice, tras la pandemia del COVID el mundo no va a ser igual. Esto se da por hecho y lo que no se sabe con certeza es cuán diferente será. ¿Cambiará mucho la forma en que nos relacionamos, movemos, educamos y trabajamos? ¿Volverá a ser todo como antes una vez que haya un tratamiento efectivo o una vacuna? ¿O viviremos atentos a la aparición de un nuevo coronavirus? Evidentemente, esa nueva realidad ya cambió, amigos. Ya cambió, por esa razón, dice acá, ¿no? Después de todo, la COVID-19 es el séptimo virus de su tipo y uno de los tres potencialmente mortales desaparecidos desde el año dos mil dos. ¿Qué puede hacer el mundo para evitar que aparezcan más enemigos como este? Evidentemente, amigos, tenemos que tener muchas lecciones aprendidas de lo que nos está pasando en este momento en el Perú. ¿Ok? Acá dice, por esa parte, es muy importante, ¿no? Sector energético tras la crisis del COVID-19. Los gobiernos desempeñarán un papel importante en la reconfiguración del sector energético tras la crisis de la COVID-19. O 19, perdón. Recalque el reciente informe Global Energy Review 2020 de la Agencia Internacional de la Energía. En particular, dice el organismo, en el diseño de medidas de estímulo que vinculen los esfuerzos de recuperación económica con la energía limpia. Gonzalo Escribano, analista del Real Instituto Elcano, cree que las regulaciones ambientales ya en vigor y otras en curso, además de la presión de los ciudadanos por una economía más sostenible, no van a desaparecer, especialmente en Europa y otros países avanzados. Puede ser que a corto plazo haya retrasos en nuevas subastas de renovables y en la reforma de políticas energéticas, pero a medio y largo plazo las renovables seguirán o incluso acelerarán su despliegue. ¿Y por qué he puesto estos amigos? Porque tenemos que pensar que somos o Mafalda o Miguelito. Si somos Miguelito estaríamos esperando lo que va a ser el mundo, los países más avanzados. Si somos Mafalda nos preocuparemos para hacer la visión de futuro país en lo que corresponde a la matriz energética y según eso ver inversiones. Ahora, por supuesto que también se dice que el gas va a ser la clave, ¿no? Cuando la demanda de electricidad se recupere tras el impacto del coronavirus, las energías limpias volverán a ser una prioridad pero seguirán acarreando las mismas incertidumbres en este escenario los bajos precios del gas natural facilitarán que la transición energética pueda darse con las garantías necesarias para los consumidores y a unos precios competitivos que permitirán la recuperación económica y no obligan a los restos sectores económicos a gastarse de las costes de la transición. Esto es un punto importante pero ahora veamos algunas entidades que están haciendo en este caso yo por un estudio que hice hace ya cierto tempito vi con mucha interés y sorpresa Shell por ejemplo el caso de Shell Shell hace planes siempre a futuro y por ejemplo hace planes a 30 años y por ejemplo ¿qué dice acá Shell? Por ejemplo tiene previsto destinar al menos mil millones de dólares en ampliar su cartera de renovables este año y alcanzar un máximo de 3 mil millones para finales de 2021 esto es a corto muy corto plazo pero evidentemente digamos las empresas tienen áreas de estudios de futuro eso es lo que yo quería mostrar y también acá solamente de esta entrevista de la gerencia de riesgos acá está la persona que le han hecho una entrevista dice nuestra región en materia de energía renovable tiene un potencial enorme y mucho no ha sido aún explotado esta es una entrevista muy larga yo solo he tomado unas solamente algunas preguntas que se las muestro aquí estimados amigos y acá he dejado el número en la pregunta le hacen la pregunta a él por ejemplo dice ¿cuál es el papel del gerente de riesgos en las grandes energéticas de la región? ¿cómo repercute su actividad en la estabilidad del sector? la pregunta 11 que le hacen a él ¿sería preciso fomentar una cultura de gestión de riesgos en las empresas energéticas latinoamericanas? ¿cuáles serían los pasos para lograrlo? 12 pregunta 12 ¿qué demandas hacen las empresas energéticas a las aseguradoras de grandes riesgos? y la pregunta 13 ¿qué proyectos prioritarios retomarán próximamente los actores del sector energético de la región? entonces amigos yo he dejado estas preguntas porque la pregunta y la reflexión es las empresas principales del sector energético nuestro tienen sugerencia de riesgos el ministerio de energímenas tiene sugerencia de riesgos para hacer los análisis sobre riesgos e incertidumbres ahí dejo esa reflexión entonces vamos avanzando y pasamos al segundo punto dice el primer punto ha sido una visión de lo que se está haciendo en el mundo y la reflexión de qué soy yo Mafalda o Miguelito yo les dejo esto amigos para todos al propósito he hecho esto porque por supuesto que está bien que reconozcamos que a lo mejor somos en algún estado Miguelito pero esperemos que Mafalda se preocupe de nosotros entonces amigos hay que marcar el futuro entonces cada empresa digamos así las principales sector de energía el Perú tiene que marcar su futuro y tienen que hacer sus planes de prospectivos para 30 40 años y según eso el país debe marcar el futuro en lo que es energía seguridad energética en las políticas en el sentido de la matriz energética para saber a cuánto debería llegar la parte de la energía renovable y con eso orientar las inversiones que tengamos que hacer entonces el segundo punto es discutir la evolución del ciclo de vida de proyectos y acá voy a mencionar justamente lo que les dije amigos yo viajé a este proyecto la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair de 1500 megavatios tiene dos túneles y acá está la casa de máquinas son ocho máquinas que las ven ustedes aquí es enorme esta central y el curso que fui a dar fue el curso de calidad de la construcción y gestión de riesgos en pleno proceso de construcción la empresa principal de construcción de esta central ha sido Sino Hidro la empresa china y realmente es un proyecto enorme porque tiene dos túneles enormes digamos que han sido construidos y tuvieron un accidente creo que murieron unas ocho personas pero entonces yo lo pongo con la finalidad de poder que veamos que nuestros proyectos la central del mantaro ya lo comentará Andy pero esta central tiene mil quinientos megas por supuesto que este es comparado con otras tres gargantas otras más no es tan grande pero de todas maneras hecha en Ecuador entonces acá por ejemplo nos dice Coca-Cola Sinclair la cuestionada represa que China construyó en Ecuador y que le puede costar millones de dólares a ese país hay estudios que han hecho la Contraloría de Ecuador donde dicen que se han encontrado ciertas fallas y eso es también lo pongo al propósito para que por favor veamos en nuestro país los proyectos que estamos trabajando que tienen problemas de retrasos y otros aspectos más que veremos eso un análisis un poquito rápido pero la idea es hacer generar preocupación después acá vemos en lo que se están haciendo centrales de carbón acá he puesto por ejemplo en China Corea del Sur Taiwán Polonia China etcétera y las potencias vean ustedes ¿no? 6.700 6.100 6.040 etcétera son las 10 centrales de carbón más grandes del mundo con esas potencias que se ven aquí esa es la idea de haber puesto esta esta información y después también dice el avión eléctrico más grande del planeta comienza a volar un avión totalmente eléctrico que evidentemente va a evitar la contaminación ambiental y otros puntos más que son digamos dignos de estudio y ver hacia dónde vamos como país también por nuestro lado después esta es la central que les comentaba ya también que en Colombia Hidroituango es una central de 1800 megavatios es una central enorme pero que ahora tiene gravísimos problemas que ustedes pueden buscar en internet Hidroituango y van a encontrar que hay problemas esto es de la manejado por la APM Empresas Públicas de Medellín se supone que acá no es que se supone el proyecto está totalmente paralizado en este momento pero por lo menos los sobrecostos van a llegar me dicen a mí del orden de 4 mil millones de dólares ha habido fallas importantes en esto pero ese es un tipo de falla pero además ha habido digamos así la organización de los actores fundamentales es donde yo personalmente que bueno trabajo en incertidumbre y riesgos lo veo porque ¿qué ocurre? Empresas Públicas de Medellín que es la dueña a su vez se ha formado una sociedad se llama la sociedad Hidroituango y EPM es otra empresa entonces EPM le digamos así es socio de Hidroituango y EPM construye y EPM contrató a una empresa que es Camargo Correa y otras más y han tenido fallas han colapsado un túnel y han tenido accidentes muy importantes y de ahí se viene todo este sobrecosto como les digo que supera según me están hablando de los 4 mil millones de dólares muy bien esos proyectos los comento para que veamos también las cosas que se están haciendo un poco en el mundo recuerden la primera parte es orientada a ver hacia dónde va la luz y dentro de eso dejar de ser Miguelito y ser Mafalda y lograr que nuestro Perú de 30 o 31 millones de habitantes logremos que por lo menos unos 15 millones seamos tipo Mafalda me refiero para construir el futuro del país muy bien entonces ahora pasaremos un poquito a lo básico digamos de gestión de proyectos acá voy a mostrar unas pequeñas figuras muy simples muy simples porque evidentemente el tiempo no me da para explicar mucho de la parte de gestión de proyectos a cualquier interesado que quiera esto es parte de un folleto que yo saqué el año 2015 se llama la campaña para lograr proyectos exitosos entonces un proyecto es un proyecto que de acuerdo a la definición el proyecto que es es un esfuerzo temporal para la creación de un producto contrato un servicio único temporal es decir tiene un inicio planeado y un fin planeado y evidentemente como resultado de ese proyecto hay un producto que en nuestro caso será pues una línea de transmisión será una subestación será una central hidroeléctrica o sea lo que ustedes en una red primaria una red secundaria lo que ustedes crean conveniente pero es un producto resultante de un proyecto y repito que tiene una fecha de inicio y una fecha fin ¿qué pasa si no se cumple ese plazo establecido? ya tenemos problemas ¿no? entonces por lo tanto habiendo un producto del proyecto cada producto tiene un objetivo de calidad del proyecto entonces ¿cuál es el concepto de objetivo de calidad? es el servicio que brinda el producto del proyecto recuerden amigos la definición de objetivo de calidad es el servicio que brinda el producto del proyecto por lo tanto si yo por ejemplo decimos les comenté este asunto de hidroituango ellos han empezado a hacer la ejecución de la central de 1800 megavatios que ya tenían un compromiso de entrega de energía en tiempo pasado porque estamos 2020 ya tenían que entregar energía ¿por qué? porque se suponía que de las 8 turbinas que son ya tenían que tener entregadas 4 y con lo cual esas 4 turbinas ya instaladas y probadas ya deberían entregar al sistema y eso no se ha cumplido entonces ¿qué ha ocurrido? la entidad de allá de Colombia le ha puesto una multa a EPM pero además de la multa que ha recibido por no haber cumplido con sus plazos de entrega de la energía al sistema ahora tiene problemas porque ha habido colapso y para digamos lo que ha pasado con este colapso es que se ha inundado la casa de máquinas con las turbinas instaladas o sea se imagina todos los daños que se ha generado en la sociedad de Hidroituango es gravísimo yo lo comento esto porque evidentemente los proyectos que nosotros hagamos digamos no deben pasar por esa crisis y evidentemente por esa esta conferencia tiene ese objetivo de ver eso ¿ok? pero aparte de ello que estamos viendo por ejemplo les comento el proyecto del Alto Piura por supuesto que se escapa un poquito de la energía sino a lo que es irrigación ese proyecto ha tenido una primera licitación pública internacional estaba ejecutando la empresa Camarón Correa que es la que estaba ejecutando en Colombia se reasobre el contrato ha tenido paralizaciones durante tres cuatro años se hizo una nueva licitación pública internacional ganó Obraínza Astaldi y pues sabemos que Obraínza es parte del Club de la Construcción y se ha resuelto nuevamente ese proyecto entonces tenemos dos resoluciones de contrato y muchos proyectos nuestros también pasan por eso no cumplen los plazos ok bien visto la definición del objetivo de calidad del proyecto vemos que para que eso se cumpla requerimos esta relación biunívoca de alcance por un lado el alcance del proyecto y por otro lado el alcance del producto ¿qué cosa es el alcance del proyecto? si hablamos de una central hidroeléctrica sería el equipamiento hidroeléctrico los tableros de protección y de mando y la subestación cada uno de esos componentes físicos conforman el alcance del proyecto y como alcance del producto ¿qué significa? que todos esos componentes que son parte del alcance del proyecto cumplan con las condiciones de funcionamiento y nos den la potencia la energía que nos entrega energía y con la eficiencia del equipamiento hidroeléctrico entonces para que se cumpla entonces el objetivo de calidad debemos cumplir con el alcance del proyecto y el alcance del producto esas son las condiciones básicas evidentemente que acá diríamos oye ¿y los riesgos cómo afectan? ¡Uf! eso es enorme pues amigos hay una expresión que acá la tenemos en el Perú muy arraigada donde dice todo niño baje nace perdón con un pan bajo el brazo es decir nace el niñito con su pan bajo el brazo y pues ahí tiene garantizado su alimentación yo más bien he cambiado esa frase donde digo cada proyecto nace con su incertidumbre bajo el brazo derecho y con sus riesgos bajo el brazo izquierdo es decir todo proyecto está sujeto a incertidumbres y riesgos y muy bien acá presento otra figurita que también está en ese folleto que los que tengan interés yo se los puedo alcanzar a través del colegio de ingenieros acá están las cuatro líneas base alcance tiempo costo calidad y estas son cuatro líneas base el diccionario de la EDT que es la estructura de desglose del trabajo que justamente me permite a mí garantizar el alcance del proyecto y lo que es el tiempo el cronograma que me garantiza un plazo y lo que es el costo el presupuesto que me garantiza un costo y lo que es calidad que me garantiza los estándares involucrados y el plan de gestión de calidad estas son líneas base y si estas líneas base no las trabajamos correctamente están presentes los riesgos y los riesgos estimados amigos nos afectan de una manera tremenda en los proyectos evidentemente que digamos ahora si decimos oye que lo vamos a ver pero desde adelante cuál es la definición del riesgo es la incertidumbre en la ocurrencia de un evento que puede afectar de manera positiva o negativa a los objetivos de un proyecto si es positivo es una oportunidad si es negativo es una amenaza que afecta a los objetivos del proyecto evidentemente por ejemplo voy a hacer solamente un ejemplo cortito para entender bien conceptos del riesgo antes de la conferencia de hoy día vi un ratito en televisión que estaba la señora ministra de salud Pilar Macete y todos ustedes saben que ya han llegado los digamos así los expertos chinos a Perú porque ya se van a empezar a hacer la vacuna de prueba de fase 3 a 3.000 de la Universidad de San Marcos y 3.000 de la Universidad de Cayetano Heredia entonces yo diría oye ¿cuáles son los riesgos de esa etapa de vacunación de 6.000 personas? bueno pues fácil primer riesgo que la vacuna que esas vacunas de esas 6.000 personas nos den un resultado exitoso ¿qué significa eso? que generen anticuerpos y demuestren que la vacuna es positiva y la otra sería que nos den resultados exitosos ese es el riesgo oye ah caramba pues ese es el concepto de riego sí ese es el ejemplo de riego pero la pregunta está oye ¿qué ocurriría si con esa vacuna no se logran los resultados esperados en las 6.000 personas vacunadas en el Perú? quiere decir que esa vacuna no sería positiva y si esa vacuna no sería positiva y así como esa otras tampoco ¿qué significaría? para nuestro país que seguiremos viviendo en esta incertidumbre sin saber los efectos que podamos hacer respecto a la vacuna porque la única opción que tenemos amigos para bajar la incertidumbre evidentemente es la vacuna pero mientras tanto tenemos que cuidarnos bien ahora viene el concepto amigos de la incertidumbre acá lo vemos lo que tenemos que hacer en los proyectos es que las incertidumbres que los proyectos existen pero ¿qué es la incertidumbre? dice ahí la incertidumbre radica en la imposibilidad de predecir o pronosticar el resultado de una situación en un momento determinado entonces si nosotros le pregunto por ejemplo a cualquier persona de los presentes y lo pregunta mi amigo Alberto Sandoval Alberto ¿tú para cuándo crees que nos deje de afectar el virus del COVID-19? le doy la respuesta ¿cuál sería la respuesta Alberto? a ver mira desde el punto de vista yo diría ahorita es incierto es incierto pues evidentemente ahora estimados amigos esa es una pregunta que nadie la va a contestar porque evidentemente la única manera que tenemos está en cuidarnos nosotros cumpliendo los protocolos por un lado y en la expectativa de la vacuna si nosotros nos cuidamos adecuadamente y si la vacuna da éxito nos vacunamos por fin podríamos hacer algo pero mientras tanto no ese es el punto entonces lo que tenemos que hacer en los proyectos amigos es que las incertidumbres debemos convertirlo en riesgos pero la incertidumbre no todas las podemos convertir por lo tanto tenemos que estar preparados con un escudo del Capitán América ¿no? de para cuidarnos vía contingencias y los riesgos hay que administrarlos entonces esa es la diferencia las incertidumbres las identificamos las cuidamos nos cuidamos con el escudo del Capitán América y en cuanto nos dé las incertidumbres hacemos la gestión aplicamos los procesos que digan las buenas prácticas entonces acá vemos ya el concepto del riesgo amigos ¿qué es el riesgo? dice son incertidumbres que si ocurriesen afectaría los objetivos del proyecto de manera negativa llamado amenazas o positiva llamado oportunidades cuando le pregunté a nuestro colega Alberto Sandoval al no saber evidentemente cuándo será entonces es un riesgo tipo amenaza ahora pero todo riesgo tiene una causa y todo riesgo tiene un efecto ¿cuál es la causa? son acontecimientos o circunstancias concretas que existen en el proyecto o su ambiente y que causan incertidumbre ¿y cuáles son los efectos del riesgo? variaciones en los objetivos del proyecto pero fundamentalmente amigos ¿cuáles son esos? movimientos negativos en cuanto a plazo y costo que es la parte más importante hay estadísticas ya realizadas a nivel mundial por diversas empresas en la cual dice claramente que los megaproyectos tranquilamente los sobrecostos son del orden del 20% entonces imaginémonos solamente para tener una idea de lo que está pasando en México se está construyendo una refinería que se llama Dos Bocas la inversión según el ente público son 8 mil millones de dólares si nos dicen oye ¿sabes qué? el sobrecosto en los megaproyectos ¿qué cosa es un megaproyecto? aquí que supera mil millones de dólares entonces si nos dicen oye 20% sobrecosto como normal de 8 mil millones de dólares perdón 20% ¿cuánto es? 1.600 millones de dólares entonces eso es una cosa alarmante pero las estadísticas nos muestran esas situaciones amigos y por eso es importante que segunda conclusión evidentemente no hay que ser Miguelito hay que tratar de ser Mafalda pero la otra conclusión es que en los proyectos hay que manejar los riesgos y con mayor criterio las incertidumbres entonces por lo tanto en los proyectos están las incertidumbres los riesgos que afectan a las líneas base y los objetivos del proyecto sobre todo plazo y costo ahora lo importante es saber cuando se presenta un riesgo quién es el dueño del riesgo ¿no? eso es otra cosa sumamente importante muy bien estamos llegando ya casi al final donde vemos ahora en el punto 4 dice comprender el valor de utilizar distintos instrumentos del PENI para la gerencia profesional de proyectos en esta parte amigos yo lo que he puesto son documentos básicamente de las entidades multilaterales en este caso la OSD el Perú evidentemente en años anteriores mostró su interés en ser parte de la OSD en nuestro en el continente nuestro latinoamericano tenemos pues evidentemente a México que es parte de la OSD hace más de 20 años tenemos Chile que es parte de la OSD Colombia que es parte de la OSD ahora Costa Rica también ya ha sido invitado para entrar a la OSD y el Perú nos hemos quedado ¿no es cierto? entonces este es un documento de la OSD que habla de la integridad pública ¿y por qué lo toco amigos? porque evidentemente digamos antes de la pandemia y si hacíamos las investigaciones a nivel nacional o internacional el primer problema que hemos tenido siempre es la corrupción entonces vamos a ver la parte de la estrategia este documento de la OSD una estrategia contra la corrupción y fíjese lo que dice acá por esa razón lo he puesto porque es así letal el mensaje ¿no? dice desigualdad exclusión y desencanto el costo real de la corrupción ahora ¿por qué menciono estos aspectos amigos? porque los proyectos en la parte eléctrica son proyectos complicados y que digamos hay que cuidar mucho el aspecto de corrupción dice la corrupción es una de las cuestiones más corrosivas de nuestro tiempo malgasta los recursos públicos aumenta la desigualdad económica y social alimenta el descontento y la polarización política y disminuye la confianza en las instituciones ese es un tema grave la corrupción perpetúa la desigualdad y la pobreza afectando el bienestar y la distribución del ingreso y socavando las oportunidades de participar equitativamente en la vida social económica y política la corrupción es señalada hoy en día como la principal preocupación de los ciudadanos por encima de la corporización o la migración entonces acá ¿qué cosa es la integridad pública bajo la OSD amigos que yo estoy ya totalmente convencido de que en la gestión de proyectos incluso yo presenté una propuesta al congreso del PMI capítulo Lima para incorporar una nueva área de conocimiento es la gestión de la integridad de los proyectos ¿y por qué lo hice? veamos acá lo que dice la OSD sobre la integridad pública ¿qué cosa es la integridad pública amigos? dice acá se refiere a la alineación consistente con y el cumplimiento de los valores principios y normas éticos compartidos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados en el sector público un ejemplo de esto amigos yo les quiero decir lo siguiente es lamentable digamos enterarnos de que los muertos en este momento en el Perú estamos encima de los 180 personas por día y si uno se pone a analizar esas cifras estimados amigos que quizás a lo mejor ya no queremos enterarnos de esas cifras eso es como si está cayendo un avión diariamente ahora Guayaquil amigos llegó a 500 muertos por día 500 muertos por día pero Guayaquil ¿qué hizo? la alcaldesa de Guayaquil digamos comenzaron a convocar a toda la parte privada todos los digamos los stakeholders de Guayaquil y con una campaña articulada han logrado mitigar ese asunto 500 muertos por día entonces esto ¿qué dice la entidad pública? que lo público impera sobre lo privado entonces y también pongo esto amigos por estas dos líneas que están acá en azul esto es OSD ojo no es documento prehuano es de la OSD ¿qué dice la OSD? dice 10 al 30% de la inversión en un proyecto de construcción financiado con fondos públicos puede malgastarse debido a la mala gestión y corrupción por eso que pongo acá en un fondo rojo mala gestión y corrupción ¿qué significa la mala gestión en los proyectos públicos? tranquilamente es la falta de lineamientos claros de gestión de proyectos de planificación y otras cosas más por supuesto sobre la corrupción ya lo sabemos hay otro documento también de la OSD que es el siguiente ¿y por qué lo pongo? por la magnitud de los proyectos de la parte eléctrica por eso lo pongo dice a las infraestructuras exitosas 10 retos claves para la gobernanza y opciones de política en lo que corresponde a infraestructura exitosa ¿qué cosa hay que hacer a nivel de política? yo lo que les comenté más temprano para lograr proyectos de infraestructura exitosos este documento repito todo lo que yo estoy mostrando y si tienen interés a través con los ingenieros los paso entonces fíjense acá lo que dice una partecita no más he tomado de esto la infraestructura supone un reto de gobernanza visión OCDE infraestructuras públicas de calidad ayudan al crecimiento está demostrado amigos que si la infraestructura aumenta es decir que las brechas disminuyan y que si la calidad de la infraestructura aumenta hay una correlación con el crecimiento del PIB per cápita por lo tanto nos interesa este asunto por esa razón que es tan importante esto ¿no? infraestructuras públicas de calidad ayudan al crecimiento a la mejora del bienestar y a la creación de puestos de trabajo sin embargo la inversión en infraestructura es compleja el camino desde la concepción del proyecto hasta la construcción y explotación de la infraestructura es largo y está plagado de obstáculos y dificultades una de las principales razones por las que con frecuencia los proyectos de infraestructura no cumplen con el calendario y el presupuesto establecido ni con los objetivos previstos sobre el suministro de servicios es una gobernanza deficiente una encuesta de la OSD sobre la formulación de políticas de infraestructura pone de relieve que con independencia de la forma en que se suministan los servicios de infraestructuras públicas todos los países se enfrentan a los mismos retos es una visión de OPE ahora solamente señalo esos 10 los puntos de gobernanza que recomienda OPE primero desarrollar una visión estratégica sobre infraestructura ¿por qué visión estratégica? porque todo proyecto de infraestructura traspasa una gestión de gobierno gestionar las amenazas para la integridad corrupción elegir la modalidad del suministro de la infraestructura ¿cómo lo vamos a hacer? ¿por presupuesto público? ¿por concesión? ¿cuál? pero un análisis integral del máximo nivel garantizar un diseño regulatorio adecuado ¿por qué se tiene que poner esto amigos? porque una impresión muy alta tiene que ver el recupero y eso lo tenemos que ver con el marco regulatorio si fuese una carretera una concesión oye ¿en qué tiempo vamos a nosotros a que el estado va a seguir pagando peajes para eso? integrar un proceso de consulta en el momento oportuno sexto coordinar la política de infraestructura entre los distintos niveles de gobierno para garantizar que los tres niveles de gobierno no haya problemas respecto a la infraestructura que quiera hacer como país proteger la asequibilidad y la relación coste-prestación octavo generar analizar y divulgar datos pertinentes noveno asegurarse de que el activo desempeñe su función durante toda su vida útil y las infraestructuras públicas tienen que ser resilientes muy bien y acá otro documento importante amigos este es un documento del BIT y vean el título amigos lecciones de cuatro décadas de conflicto en torno a proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe o sea este es un documento igualmente los que tengan interés lo dicen y yo por el capítulo lo paso este tiene como trescientas páginas y hay una base de datos que han consultado de doscientos proyectos en América Latina y el Caribe entonces algunos detalles importantes amigos y acá he puesto así algunas cosas importantes para poder leerlas y comentar dice son más atractivos para los inversionistas públicos pero los proyectos bien planificados y ejecutados tienen una menor posibilidad de encontrar resistencia o de ser paralizados por preocupaciones ambientales y sociales estos proyectos pueden reducir el riesgo de sobrecostos o de no lograr los beneficios originalmente pensados por ejemplo no lograr la demanda proyectada la infraestructura diseñada adecuadamente puede traer múltiples beneficios a las comunidades pero implementar proyectos de infraestructura de alta calidad es siempre un reto entonces este mensaje es clave para todos los niveles los altos niveles de las empresas de la parte eléctrica ¿no? Electro Perú las empresas públicas y privadas hay que tomar en cuenta estos aspectos otro acá pongo causante de conflictos basados en gobernanza la planificación deficiente es el causante de conflicto más dominante en la categoría gobernanza y en general la planificación deficiente agravó los conflictos en el 86% de los casos en la base de datos y fue reportada como un causante de conflicto por 74% de los entrevistados entonces amigos no podemos decir que ya no sabemos esto lo conocemos lo que nos faltaba eran las cifras la planificación incluye el tipo de proyecto y la selección de su ubicación tecnologías claves del proyecto y estrategias de largo plazo sobre cómo debería ser el desarrollo de la región después del proyecto acá pongo un ejemplo amigos el proyecto Tía María ese proyecto lo he seguido porque yo soy del Cusco pero mi madre nació en Moquegua y nació en Torata entonces yo conocí Torata me gustó mucho y cuando llegué allá hace años mis familiares mi tío me dijeron ¿sabes qué? Rubén sobrino Sauder nos ha reventado porque las emisiones que botan de la feria de cobre de hilo nos llega acá y nos ha dejado todo mal entonces yo ahí veo lo siguiente es evidentemente digamos acá que cuando hacemos un proyecto y digamos no pensamos en la posterior evidentemente que va a haber problemas de rechazo y falta de desconfianza ¿qué pasa en Tía María entonces? cuando ellos han querido sacar su proyecto en Arequipa inicialmente hicieron con agua del subsuelo como tecnología y hubo rechazos hubo observaciones hubieron tres muertos después cambiaron agua desalinizada pero la pregunta ¿por qué Sauder sabiendo que tiene problemas con la población plantea utilizar inicialmente con agua en subsuelo cuando la gente está pues como se dice como piel de gallina ante todas esas cosas entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque ya conocemos esta estadística de 200 proyectos que ha hecho el BID entonces acá tenemos otra cosa dice lo siguiente resumen de los causantes de gobernanza de conflicto todos los proyectos dice el 86% ¿qué dice? planeamiento deficiente 74% falta de una adecuada consulta de transparencia falta de transparencia 34% corrupción y acá tenemos más datos datos concretos de este documento del BID que es sumamente importante amigos para todos ustedes y acá algunas cosas de recomendaciones recomendaciones para estados y gobiernos muchos proyectos especialmente aquellos promovidos como de interés nacional enfrentan conflictos violentos porque las comunidades locales aducen que las leyes y regulaciones nacionales fueron dejados de lado para llevarse a cabo y ahí lo dejamos porque ya tenemos muchas experiencias sobre este tema algún punto comenzar la planificación a nivel regional recuerda que vimos el documento OCTE perdón CEPAL acá vemos el BID o sea todas las entidades multilaterales están llegando con recomendaciones sumamente importantes dice acá lo siguiente ¿no? la planificación deficiente es el causante de conflicto más dominante en nuestra investigación ya lo dije la gestión de proyectos de sus procesos que tiene el 50% están dedicados a planificación que lo cual no lo estamos poniendo en práctica y además otra de las cosas nos hace falta oferta sobre temas de gestión de proyectos gestión de riesgos a menudo los proyectos fueron localizados en las cercanías o dentro de ambientes naturales de los que las comunidades dependían para su modo de vida raramente fueron evaluadas localizaciones alternativas de forma transparente es más los diseños de proyectos muchas veces tomaron en cuenta sus impactos en las áreas inmediatas de influencia pero no consideraron los impactos indirectos en otras comunidades de la región y los impactos acumulativos de otros proyectos cercanos entonces amigos tenemos eso y acá evidentemente tenemos muchas cosas más que ustedes pueden tener con la presentación a su disposición y acá las conclusiones es más el estudio completo digamos del BID se los puedo pasar bien acá es importante ¿no? conclusiones finalizando el análisis de 200 proyectos y las entrevistas a los expertos podemos decir que a pesar de las lecciones aprendidas los conflictos continúan ocurriendo las consecuencias de estos conflictos van en detrimento de las empresas los inversionistas y los gobiernos nacionales uno de cada cinco proyectos en la base de datos fue cancelado a causa de los conflictos mientras que solo dos de cada diez ocurrieron sin demoras ojo solo dos de cada diez sin demora más de la mitad de los proyectos que declararon algún sobrecosto entonces amigos este documento del BID debería ser materia de un foro detallado a nivel del colegio de ingenieros y del sector evidentemente este es el otro documento que les decía del Banco Mundial ustedes lo ven Banco Mundial y que dice el título repensar la infraestructura en América Latina y el Caribe mejorar el gasto para lograr más recuerdan lo que decía la OSD diez al treinta por ciento en mala gestión y corrupción si ese treinta por ciento lo hacemos para mejorar las capacidades y competencias de los funcionarios públicos y ejecutivos privados entonces evidentemente se va a lograr lo que dice el Banco Mundial algunas ideas fuerza de este asunto dice acá claramente este informe plantea un mensaje primordial América Latina puede reducir de manera drástica su brecha de infraestructura gastando en forma correcta en las cosas correctas ¿ok? eso es el punto algunas ideas de este punto dice el gasto público ineficiente en infraestructura en América Latina y el Caribe tiene muchas causas muchas de las cuales son ajenas al sector de la infraestructura o son comunes al sector público todas convergen en la falta de capacidad institucional para la planeación entonces no lo dice OCDE no lo dice el BID no lo dice el Banco Mundial la presupuestación de capital y la implementación los problemas incluyen una escasa capacidad de evaluación y preparación normas presupuestarias demasiadas rígidas diseñadas para controlar el gasto en efectivo en lugar de mejorar la eficiencia del gasto dificultades en torno a la ejecución presupuestaria procedimientos de adquisición ineficientes y prejuicios sistémicos contra el gasto de capital una parte más y terminamos con esta parte muchas de estas causas son agravadas por la falta de coordinación entre organismos sectoriales que nos decía la OCDE en sus 10 reglas que hay que coordinar con los 3 niveles de gobierno y entre los gobiernos subnacionales y central lo que se les decía ya vía OCTE un repaso de estos temas indicaría que el potencial para mejorar la eficiencia es sustancial una mayor eficiencia en el gasto exigirá esfuerzo por parte de todo el gobierno tendientes a fomentar un mejor planeamiento mejorar la elaboración y la ejecución de presupuestos adquisiciones más eficientes un equilibrio cuidadoso entre los gastos de los gobiernos subnacionales y central y entre los gastos de capital y operativos también requiere abordar la eficiencia de la gestión y la prestación de servicios de infraestructura y pasamos a la última parte aplicar la gerencia de proyectos para la ejecución de proyectos acá solamente les menciono ligeramente el escenario buca que es el escenario buca claramente acá lo dice es v de incertidumbre u de complejidad perdón acá está volatilidad la v la incertidumbre de la u la complejidad de la c y la ambigüedad estimados amigos en este momento estamos afectos a los escenarios buca por lo tanto los métodos de toma de decisión tienen que ser diferentes no pueden ser lo mismo entonces ahí tenemos que cambiar y hay que hacer decisiones con análisis de riesgos ahora esta gráfica amigos fíjense observen rápidamente que tenemos en el eje de las abscisas las etapas del ciclo de vida del proyecto y que tenemos en las ordenadas costos entonces que tenemos acá la oportunidad de minimizar riesgos que nos dice en que momento podemos minimizar riesgos en la preinversión justo a la mejor parte porque en la preinversión estamos diseñando nuestro proyecto estamos planeando nuestro proyecto por lo tanto en esta etapa es cuando debemos lograr matar los riesgos por eso yo les decía el proyecto nace con su incertidumbre bajo el brazo derecho y con su riesgo bajo el brazo izquierdo lo que hay que ver es identificarlo y matar esos riesgos en esta etapa de preinversión ¿para qué? para que en la etapa de ejecución los costos de los cambios no sean tan altos ¿pero qué es los costos de los cambios? la suma de adicionales ampliación de plazo arbitrajes e incluso resoluciones de contrato por esa razón si nos preguntamos si deseamos no incrementar los costos y plazos de las obras ¿qué tenemos que hacer? debemos mitigar los riesgos en esta etapa entonces mi principal recomendación y por eso dejé de la parte de gerencia de riesgos es que en todas las empresas del sector tengamos la gerencia de riesgos para manejar el riesgo de la organización y los riesgos de sus proyectos eso como política pública muy bien última parte acá les muestro estos tres cuadritos ¿qué tenemos en cuadrito en el uno? dice que tenemos en los contratos ese es un ejemplo muy clarito de incertidumbres en un contrato debemos asegurar que estén claras las responsabilidades número uno en un contrato debe estar claro las responsabilidades en cuanto se refiere a fechas y en un contrato debe estar clarísimo tres los entregables ¿qué quiere decir esto estimados amigos panelistas y los que están asistiendo al evento y agradecido por todo ello según esto tenemos 170 personas entonces ¿qué quiere decir en el contrato debe decir quién debe hacer qué cuándo lo debe entregar y qué es lo que debe entregar ¿ok? recuerde el número uno responsabilidad ejemplo Rubén Gómez Sánchez debe emitir dar una conferencia el día 3 de septiembre a las 18 y hasta dije ¿no? ¿y cuándo? el 3 de septiembre a las 18 horas ¿qué entregable? su presentación cumplí me pidieron por WhatsApp entrega la presentación acá está la entregable la presentación ¿cuándo lo entregué? Rubén Gómez Sánchez el día 3 de septiembre y la ponencia empezó a las 6 de la tarde entonces se ha cumplido pero ahora veamos un ejemplo esto de acá es real amigos esto es real de un contrato se los digo del Pay Hub Alto Piura en la parte de 6.5 lo voy a leer rápidamente y recuerden responsabilidad fecha entregable ¿no es cierto? entonces yo lo leo para que de esa manera lo hagamos claramente y rápido 6.5 el contratista debe tener especial cuidado con la programación de la fecha del inicio de la excavación del túnel debe ejecutar la ingeniería para la construcción de la obra de manera rápida y progresiva pero ahí nada más con eso es suficiente entonces ¿cuál es la responsabilidad del contratista que de la programación de la excavación del túnel? ¿sí? o sea el contratista ¿cuál es su entregable? la programación de excavación del túnel ¿sí? ¿y qué dice? allá y dice ya se sabe quién es responsable ya se sabe cuál es el entregable pero se sabe la fecha no hay fecha pero si dice debe tener especial cuidado y yo pregunto a cualquiera de los presentes o a los panelistas ¿qué significa para que un contratista diga debe tener especial cuidado? ah bueno para mí Rubén dice especial cuidado ¿perdó? en mis arreglos claro pero no lo dice no lo dice ¿me entiende? no lo dice entonces por lo tanto claro no dice fecha entonces por lo tanto si yo soy imaginemos pero debería haber acompañado este proyecto es un programa me imagino por supuesto entonces yo imaginemos que soy el extroperú soy un inspector le pregunto al contrato el señor oiga señor tiene que tener el contrato si no le da penalidad le aplico penalidad entonces el contrato dice señor haga usted lo que crea conveniente ¿por qué? porque el contrato no le establece el compromiso por lo tanto hay incertidumbres pero observen amigos estamos viendo en el 6-5 en 3-6-9 11 líneas hay por lo menos acá tres incertidumbres la pregunta este contrato habría sido revisado adecuadamente pasó por los filtros adecuados se analizó las incertidumbres porque con este contrato hasta se convierte en un proyecto inaplicable porque acá dice debe tener especial cuidado y más adelante ¿qué dice? dice la obra de manera rápida y progresiva ¿y qué significa? ¿qué cosa es rápida y progresiva? ¿cómo medimos eso? entonces esta es una cosa real amigos yo no estoy inventando es copia fiel fotografía más bien del contrato avancemos amigos ya algunas cositas acá que es lo siguiente aportes de antepacto yo he sido jefe del proyecto de los Juegos Panamericanos en el 2019 pero en el año 2017 en los Juegos Panamericanos se han aplicado contratos muy muy buenos el contrato NEC se ha aplicado una serie de elementos nuevos y acá es lo que estoy mostrando ¿qué cosa es lo que muestra acá en la escalera? alerta temprana incertidumbre riesgos reclamaciones controversias opinión experta arbitraje internacional impacto en tiempo y costos ¿qué es lo que estoy mostrando acá? que en un contrato cualquiera yo puedo pasar por la escalera y subiendo 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 pero lo que tenemos que hacer es justamente dar la alerta temprana para no subir y no llegar a una a un arbitraje internacional porque en el arbitraje ¿qué va a pasar? nos va a costar más y además vamos a tener problemas entonces ¿qué cosa hay que hacer? a la secuencia de los proyectos cualquiera tenemos que hacer esto hacer la política y las alertas tempranas pero ¿eso qué significa? de que hay gente que debe estar preparada para dar la alerta temprana decir oye ¿sabes qué? si no actuamos hoy día 3 de septiembre vamos a tener un problema de controversia de acá 3 meses en adelante entonces evidentemente tenemos que tener la gente preparada en la organización nuestra para evitar eso porque caso contrario tendremos mayores plazos y mayores costos en todas las obras en todas las obras amigos eso con seguridad lamentablemente bien llegamos a las conclusiones amigos dice los proyectos o infraestructura para el sistema eléctrico son parte de la infraestructura crítica de los países por lo que requiere ser motivo de atención clave y ser motivo de respaldo de políticas públicas sólidas diseñadas bajo una clara visión de consolidar el futuro de las naciones y como tal deben ser motivos de regulación y planeamiento de una entidad que trascienda los regímenes políticos de turno ¿qué cosa significa esto amigos? ojo con lo que estoy diciendo es esto oye tiene que haber una entidad que maneje los proyectos eléctricos alto nivel que no pueda ser afectado por cada periodo de gobierno así como requiere la atención de una permanente sólida consolidación del capital humano de las organizaciones públicas y privadas para evitar la problemática informada por los organismos multilaterales que ya lo hemos visto el BID ha hecho una encuesta de doscientos proyectos el Banco Mundial su tanto OCDE su tanto también se requiere que la academia afiance la consolidación de la formación de capital humano con clara vocación de investigación y solución de los problemas del país tal como lo establece la nueva ley universitaria treinta dos veinte en su artículo cincuenta y uno esta es la llamada ley de SUNED solo voy a mostrar ese artículo amigos para que se den cuenta lo potente que significa esto acá tenemos el artículo cincuenta y uno ¿qué dice este artículo cincuenta y uno de la nueva ley que ha sido promulgada ya hace seis años ojo hace seis años miren lo que dice artículo cincuenta y uno coordinación con las entidades públicas y privadas las universidades coordinan permanentemente con los sectores público y privado para la atención de la investigación que contribuye a resolver los problemas del país listo entonces ¿qué es lo que hacen las universidades? ¿qué deben hacer? dar solución a los problemas del país a través de la investigación ¿y cuál es ese nivel de investigación? que acá lo dicen establecen alianzas estratégicas para una mejor investigación básica y aplicada los proyectos de investigación y desarrollo financiados por las universidades son evaluadas y seleccionadas por las mismas termino con esto amigos yo soy profesor principal de la universidad de ingeniería enseño dictocracia en la Universidad de Lima en UNSA en la UNAC entonces ¿qué es lo que yo digo acá con esto? las universidades deben formar el capital humano para dar solución a los problemas del país entonces yo digo oye ¿cuál debería ser la manera de categorizar a las universidades por su solución a los problemas a través de la investigación? ¿lo estamos haciendo ahora? la respuesta es no muy bien amigos estoy ya no he trabajado con el tiempo muchas gracias entonces señor moderador dejo el rol para que usted continúe y dejo de compartir por supuesto muchas gracias por su presentación es un tema muy amplio seguramente más adelante lo estaré ampliando con con una conferencia especial sobre riesgos bueno iniciamos con la con el con el programa y iniciamos con la primera intervención del panel a cargo del ingeniero Jesús Biotis Ledesma ingeniero Jesús podría presentar correcto bueno muchas gracias este en primer lugar quiero agradecer al colegio ingeniero por la invitación y felicitar a Rubén por la excelente e elocuente charla que nos hecho ver y nos hecho reflexionar creo que es un tema muy amplio y materia pues de ser tratado en muchas en muchas reuniones pero creo que para iniciar está muy bien yo trataré de de puntualizar no eh algunos comentarios a la charla y basándome en en la experiencia y en la presentación mía que ha sido programada de una manera más micro no él lo ha visto de una manera más macro muy amplia no si me permiten este compartir los perdón este mi exposición ingeniero se está compartiendo ya se está visualizando no eh es muy importante yo también este de la experiencia que tengo uno de los aspectos más importantes es lo que ya mostró en un gráfico este Rubén la importancia no que es la prefactibilidad y el desarrollo de la ingeniería casi todos los proyectos tienen problemas muy serios porque no no se desarrolla en esa etapa una buena ingeniería muestra de ello tenemos por ejemplo la la línea del la línea dos del metro no cómo van los avances de eso en qué situación está y realmente porque muchos los proyectos han salido pues sin sin tener una muy buena ingeniería para tener éxito realmente es muy importante no eh definir claramente como lo ha manifestado Rubén la incertidumbre y los riesgos que tienen de la mano un buen desarrollo con una buena planificación y con un una buena ingeniería y donde todos los ingenieros tenemos participación muy importante entonces el el proyecto se tiene que definir sus alcances tenemos que los alcances sobre todo proyectos medianos pequeños ahora los megaproyectos ya son proyectos que que tienen una concepción diferente que obedecen a una política macro y una gran verdad es esto que en el país estamos pues acostumbrados a a inventar la pólvora ¿no? porque no hay una continuidad en lo que es la administración la administración pública ¿no? porque cada cambio de gobierno genera ¿no? este un cambio de los equipos de trabajo y somos testigos de que llegan pues a a todas las áreas ejecutoras nuevos cuadros y tratan de implementar ¿no? nuevas políticas y y realmente pues estamos estamos viendo ¿no? casi todos los proyectos han tomado pues mucho más tiempo no hay un solo proyecto que podamos decir que haya avanzado con éxito entonces para mí es muy importante ¿no? definir con mayor exactitud posible el alcance de los proyectos contar con una muy buena ingeniería a nivel de construcción ver los riesgos las incertidumbres y dejar muy bien definido ¿no? y como consecuencia de ello ¿no? es tener un buen presupuesto ya Rubén mostró una un diagrama similar a este pero en cuatro dimensiones porque acá está faltando lo que es la calidad ¿no? la 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 restricción de los proyectos o sea básicamente tenemos nosotros estas tres variables si falla alguna de ellas o varía realmente vamos a tener pues por decir ¿no? si no si un proyecto se alarga ¿no? obviamente se van a incrementar los costos o si cambian los alcances del proyecto por un mal desarrollo de ingeniería también vamos a tener problemas con los costos y con el tiempo ¿no? y obviamente ¿no? inmerso en esto está la calidad del proyecto ¿no? porque la calidad realmente nos va a mostrar ¿no? si hemos llegado al objetivo sobre todo del cliente de lo que deseamos nosotros tener el ciclo de los proyectos ¿no? en el ciclo de los proyectos que tienen que estar muy bien definidos ¿no? desde el inicio la planificación la implementación el monitoreo ¿no? y finalmente el cierre del proyecto en cada una de estas etapas hay una serie de actividades que hay que desarrollarlas claramente y tenemos que aterrizarlas ¿no? en un planeamiento muy definido la implementación del proyecto con los recursos adecuados y utilizar las herramientas para el monitoreo y control del proyecto herramienta y técnica que tenemos ¿no? que todos conocemos existen una serie de herramientas ¿no? que básicamente van desde la gestión de la integración tenemos una serie de herramientas que las utilizamos a la gestión del alcance del tiempo una serie de herramientas que es muy importante ¿no? es muy importante para que nosotros podamos tener éxito en el desarrollo de los proyectos la gestión de la calidad la gestión de los recursos humanos la gestión de las comunicaciones ¿no? la gestión del riesgo que es muy importante y bueno la gestión de las adquisiciones yo creo que el ejemplo muy elocuente que nos ha planteado Raúl de Miguelito y Mafalda y realmente es una gran invitación con la simpleza que lo ha hecho para todos los profesionales ¿no? para todos los profesionales porque realmente no solo en el ámbito técnico sino también en el ámbito político todos nos limitamos a criticar ¿no? nos limitamos a criticar la política de un gobierno del congreso que se yo pero son muy pocos los que se animan a participar entonces muchos hacemos el papel de Miguelitos ¿no? todos estamos ahí observando observando y viendo qué hacemos ¿no? yo creo que es el momento de reflexionar ¿no? de reflexionar y tomar participación activa en el desarrollo del país ¿no? y no solamente en lo que es el desarrollo de la parte técnica sino en el desarrollo político donde los ingenieros tenemos gran gran papel a desarrollar bueno herramientas específicas ¿no? ya las conocemos todos está por demás tenemos las herramientas que se utilizan en los proyectos medianos en los grandes proyectos el MS Project es uno de los más conocidos ¿no? Three Weeks Local Head que son cosas ya muy específicas ¿no? que yo en la presentación lo he planteado hacia más hacia ese campo ¿no? ya todas estas cosas son conocidas por todos los que día a día estamos trabajando en proyectos pero lo que sí es indispensable es indispensable y vuelvo a repetir tener una muy buena ingeniería una muy buena planificación y luego tener un buen sistema de control actualmente existen las herramientas adecuadas para poder llevar sino lo que pasa en la práctica en la práctica no no hacemos uso adecuado de las herramientas y por ende pues vemos todos los problemas que se presentan en el desarrollo de los proyectos el MS Project es un una muy buena herramienta una muy buena herramienta ¿no? este que nos permite pues definir claramente los recursos plantear las actividades y y poder este obtener los resultados al final ¿no? de lo planificado con lo real que es lo lo ideal que uno busca ¿no? el el Treebox aquí también es una herramienta muy útil para proyectos medianos y para es una herramienta de corto plazo bueno estas son las herramientas pero yo quiero referirme básicamente ¿no? y y recalcar la importancia de la exposición de Rubén realmente es muy importante ¿no? es muy importante en el desarrollo y en el quehacer nacional ¿no? la importancia que tiene ¿no? el poder identificar ¿no? los riesgos ¿no? los riesgos que muchas veces están ajenas a todos los proyectos o sea uno no analiza esos parámetros que a las finales tienen que ver con el desarrollo del proyecto y con los resultados del proyecto las incertidumbres las incertidumbres y los y los riesgos del proyecto yo he tenido la oportunidad estoy participando de alguna manera en la línea 2 del metro y realmente he visto de que realmente el proyecto se ha trazado porque realmente no ha habido una muy buena planificación desde el inicio yo he escuchado comentarios por ejemplo de los concesionarios de que el Perú es un país que no está preparado para esos megaproyectos y no dejan de tener razón ¿no? porque eso tiene que ver con aspectos legales con aspectos políticos ¿por qué se han parado las obras? porque simplemente llegan a un lugar la municipalidad tiene sus propios reglamentos sus propias este decisiones y simplemente en el proyecto entonces realmente todo eso tiene que estar muy bien preparado para poder desarrollar ahora un proyecto de alcance nacional requiere pues de una política bien clara yo creo que es ahí donde se tiene que trabajar mucho bueno yo quiero resumir mi presentación ¿no? y reiterar pues este la muy buena presentación que nos enfoca y nos invita ¿no? a poder a poder nosotros de alguna manera contribuir en el desarrollo de los proyectos yo lo que veo por ejemplo la administración pública no se mira mucho lo que es el ahorro nacional la corrupción está presente en todo momento y se ha hecho una costumbre no le interesa no le interesa el dinero público que es de todos nosotros de todos los peruanos por ejemplo en muchas de las obras que se hacen por ejemplo todas las obras por ejemplo la obra del metro cualquier obra privada los materiales principales son proporcionados por el dueño del proyecto sin embargo por ejemplo en el ministerio ¿no? simplemente no se sigue ese modelo que se utiliza en todo sitio y que tiene gran preponderancia está en el 30% que manifiesta Rubén ¿no? porque ponerle gastos generales de utilidad a todo el suministro es un montón de dinero que sale de todos ahora en cada licitación ¿no? en cada concurso del sector privado estamos viendo que se ciñe mucho 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 a lo que se escribe a las líneas que dicen ¿no? por ejemplo en la experiencia que he tenido yo en lo que es medidores eléctricos ¿no? y me pongo a reflexionar ¿con qué derecho con qué derecho se puede un funcionario público un comité puede disponer de los fondos del estado por decir una licitación ¿no? que simplemente por una interpretación muy particular tienen que pagar medio millón de dólares que sale del bolsillo de todos los peruanos porque simplemente es una interpretación muy particular por ejemplo uno de los medidores se hablaba de la humedad relativa de los medidores que se exigía el 95% ¿no? y bueno el 95% del fabricante lo ofrece lo dice pero un catálogo comercial que es de uso internacional decía por ahí 85% por esa diferencia y esa interpretación ¿no? del comité y que que agarra ese esa ese parámetro como una cuestión mandatoria simplemente tienen que pagar medio millón de dólares que son fondos de todos los peruanos y no tienen mayor incidencia en el producto y así como ello hay una serie de de ejemplos entonces esto simplemente nos muestra de que realmente no hay un análisis no hay un análisis a fondo de lo que es el riesgo la incertidumbre que todo eso tiene que salir en la etapa de la de la prefactibilidad ¿no? y antes de ya llevar a al ciclo del proyecto a la etapa de desarrollo Ingeniero disculpe que lo corte si ya estamos con el tiempo muchas gracias por su presentación ya ok ok me va a disculpar ya muchas gracias muchas gracias Ingeniero bueno a continuación pasaremos con la segunda intervención del panel a cargo del Ingeniero Andy Rodríguez Luna 10 minutos Ingeniero ahora sí listo muchas gracias Ingeniero ya bien muchas gracias a todos muchas gracias al al colegio al capítulo departamental de Ingeniería Eléctrica por la invitación yo quiero empezar esta exposición un poco recogiendo las reflexiones de los anteriores expositores me parece bien conversar sobre tres puntos importantes hemos hablado de riesgos hemos hablado de ingeniería y hemos hablado de contratos ¿qué sucede? todos los proyectos tienen riesgos hay incertidumbre y la incertidumbre es muy grande al iniciar un proyecto ¿y cómo vamos a ir acotando estos riesgos? lo vamos acotando con ingeniería en la medida de que uno invierte más en ingeniería justo lo comentaron hace un momento va acotando esos riesgos entonces la importancia de los riesgos de que los riesgos se gestionen con mucha ingeniería se traduce finalmente en un contrato porque el contrato finalmente es la asignación de los riesgos entre las partes entonces en la medida de que estos riesgos hayan sido adecuadamente acotados dentro de la ingeniería pues los proyectos suelen ser mucho más exitosos bien ahora voy a conversar un poco con ustedes sobre cómo es la importancia de la gestión de proyectos en el sector eléctrico y cuál es el enfoque que tiene Electro Perú sobre este tema primero bueno contarles un poco de Electro Perú ustedes lo conocen muy bien somos una de las empresas más grandes del país nuestra visión es ser reconocidos como un actor relevante en el mercado energético que contribuye al abastecimiento del CEIN con una excelencia empresarial y comprometidos con la sociedad y el medio ambiente los números importantes de la empresa permítanme poner un puntero acá tenemos un patrimonio de dos mil setecientos millones un ROE muy interesante de catorce punto catorce por ciento y una utilidad de trescientos noventa y cinco millones esto es con los estados financieros del año dos mil diecinueve importante resaltar los indicadores de rentabilidad el ROE porque es un ROE muy competitivo uno hace un benchmark con empresas privadas del país estamos entre las primeras y yo creo que esto obedece al compromiso de la empresa de trabajar con temas de mucha excelencia les comento un poco el tema de la infraestructura de la empresa ustedes saben que nosotros tenemos básicamente dos centros de producción el centro de producción de tumbes que es una central térmica de dieciocho megavatios hoy día no despache es una central a diésel también trabaja con residual seis y también tenemos el centro de producción mantaro es el centro hidroeléctrico más grande del país es abastecido por veinte represamientos de lagunas en toda la cuenca del río mantaro estos represamientos llegan a la presa de tablachaca donde a través del túnel de conducción podemos llegar a la central hidroeléctrica de Santiago Antunes de Mayolo con setecientos noventa y ocho megavatios de potencia y luego restitución con doscientos diez megavatios esta es la empresa hoy día sobre esta empresa nosotros hemos trabajado los temas de proyectos y una parte importante que comentaba Rubén es cómo se gestionan los riesgos en la empresa yo quería comentarles que la empresa gestiona los riesgos a través de una gestión integral de riesgos se llama es una política del directorio que ha establecido que toda la gestión empresarial se realiza en función a riesgos por ejemplo tenemos una gestión de continuidad de negocio que se evalúa básicamente los riesgos ahora estamos trabajando una gestión de activos en la que el punto importante dentro del mantenimiento de los equipos es analizar los riesgos de cada uno de los activos y sobre todo tenemos una gestión de portafolio de proyectos en los que los riesgos son importantísimos para poderlos gestionar para iniciar la gerencia de proyectos ha realizado un análisis prospectivo de qué cosa es lo que tiene en el sector cuáles son las políticas de Fonafe cuáles son las políticas del accionista en este caso es el FCR y hemos determinado habiendo hecho una evaluación prospectiva que la gerencia de proyectos debe estar implementada con prácticas de gestión de proyectos innovadores ahora les voy a comentar cómo y ejecutando proyectos de generación sostenible también es una parte importante porque todos los proyectos que nosotros estamos formulando lo hacemos en base a una generación un análisis de sostenibilidad tenemos no solamente una evaluación económica sobre esos proyectos también tenemos una evaluación social y una evaluación ambiental o sea tenemos un análisis de sostenibilidad sobre nuestros proyectos y todo esto se marca en una política de inversiones que fue aprobada también por la empresa por el directorio nosotros actualmente nos venimos desarrollando una evaluación de la PMO nosotros hemos implementado la gerencia de proyectos como una PMO tenemos unas buenas prácticas en las cuales las venimos evaluando no solamente con el tema de analizar los procesos y la documentación sino también un poco de ver la madurez del área de la PMO ver un poco la rentabilidad y ver bastante los indicadores de rentabilidad que tiene la PMO para la empresa básicamente nosotros nos hemos enfocado en elaborar primero dentro de estas políticas de la PMO y en base al PMI una guía bueno dos guías en realidad una guía de gestión de portafolio de proyectos y una guía de gestión de proyectos estas dos guías nos han permitido elaborar una serie de procedimientos los procedimientos están alineados al PMI y estos procedimientos nos permiten llevar una gestión ordenada de los proyectos por ejemplo quería mostrarles cómo quería mostrarles cómo es que nosotros hemos traducido la metodología en una herramienta en Project Server nosotros tenemos un repositorio de documentos el cual está alineado no solamente la documentación sino todo lo que son formatos todo lo que son planos todo lo que son cuadernos de obra toda la información del proyecto acá lo hemos agrupado si llega a haber alguna división por este lado hemos agrupado este Project Server que en realidad representa el portafolio de proyectos de Electro Perú lo hemos agrupado en programas quiere decir agrupaciones de proyectos que tienen alguna vinculación en común por ejemplo los afianzamientos hídricos tenemos 10 afianzamientos hídricos que se agrupan en un programa y tienen una propia documentación también un propio responsable dentro de la empresa acá por ejemplo puedo mostrar un proyecto que es intervenciones prioritarias de la central de San Yrón que tiene toda la secuencia de gestión del PMBOK con la fase de inicio de planificación ejecución control y cierre y a su vez una serie de accesos a la documentación del proyecto ¿cuál es la ventaja de tener así la documentación? cuando nosotros tenemos un proceso de auditoría lo que podemos hacer es darle un acceso a este portal para que la misma auditoría los interesados externos los interesados internos puedan acceder a toda la documentación y puedan ver cómo es que se está gestionando estos proyectos nuestras herramientas nuestras herramientas digitales hoy día trabajamos básicamente con el proyecto con el SharePoint que les acabo de mostrar y el seguimiento y control de proyectos los hacemos en diferentes niveles desde el directorio hasta los niveles de cada proyecto entrelo entonces uno puede abrir una serie de ventanas que nos permiten identificar cómo va el avance de cada proyecto nos permite ver qué cosa está en retraso qué cosa está en tiempo y dónde es que los riesgos se han podido haber disparado dentro de los temas de proyección innovadora también estamos incluyendo ya la metodología BIM nosotros hemos trabajado hoy día ya un modelamiento del túnel de aducción lo voy a mostrar acá bien este es el modelo BIM que hemos arrancado en la empresa nosotros hemos partido de una inspección subacuática que se ha hecho el túnel de aducción el túnel de aducción es uno de los activos más importantes de la empresa hemos hecho un levantamiento de nube de puntos este y este este levantamiento de nube de puntos a través de herramientas este tecnológicas BIM hemos podido construir ya un modelo hoy día nosotros podemos trabajar este modelo que se los voy a mostrar en el cual uno puede explorar hoy día a nivel de 3D porque estamos todavía trabajando con volumetrías después nosotros vamos a iniciar la siguiente fase del proyecto del mantenimiento del túnel que es un tema que ya lo hemos arrancado nosotros hemos hecho ya un estamos haciendo un proceso de selección para hacer varias intervenciones sobre este túnel la primera es hacer una nueva inspección subacuática que nos permita ver el estado del túnel si cambiaron las condiciones respecto a la inspección anterior adicionalmente vamos a ver vamos a realizar un análisis de riesgos y ya vamos a traducir este modelo BIM a un modelo 4D y a un modelo 5D porque vamos a solicitar que nos incluyan dentro del modelo todo el expediente técnico para el mantenimiento del túnel o sea vamos a ingresar un robot para que podamos nosotros ver cómo está el túnel cuáles son las partes del túnel que necesitan hacer alguna intervención y vamos a construir toda la toda la el expediente técnico a partir del modelo entonces ese es un tema nuevo que estamos ya trabajando en la gerencia y por qué porque nosotros queremos llegar también a un tema de gestión de de gestión de activos ¿qué sucede? nosotros sí Ingeniero Randy disculpe tenemos un minuto perfecto sí sí termino nosotros queremos trabajar los temas de la gestión de activos porque nos parece importante que el activo se evalúe no solamente desde el momento de la de la investigación del activo sino sobre todo hasta el momento en que el activo es retirado de operación dos temas importantes aquí para terminar es el portafolio de proyectos que tiene todo un tema metodológico el portafolio de proyectos incluye hoy día treinta intervenciones en cuatro programas por mil ochocientos doce millones tenemos los proyectos más importantes que son este los sistemas de generación por novecientos ochenta millones los afianzamientos hídricos por ochenta y ocho tenemos intervenciones prioritarias en las centrales San y Rom por ciento treinta y un millones y el mantenimiento del túnel por ciento cincuenta y cuatro también estamos pensando en iniciativas de desarrollo de generación distribuida y una parte importante que queríamos contarles es que nosotros estamos trabajando en un enfoque tradicional y un enfoque ágil para los proyectos no solamente vemos proyectos en infraestructura también vemos otro tipo de proyectos por ejemplo los proyectos en software vemos también los proyectos en desarrollo de de energías ¿no? en desarrollo de de nuevas iniciativas y esta es la gestión de proyectos que hacemos hoy día esta es una parte importante porque si bien tenemos aquí la secuencia de 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 ejecución de proyectos en el caso de un proyecto tradicional nosotros hemos distribuido el trabajo del del equipo Electro Perú hasta en una fase de planificación la selección de los contratistas la estamos haciendo a través de organismos internacionales también en algún caso vamos a trabajar con procesos tradicionales y luego la ejecución el monitoreo de cierre lo lo realizamos a través de una empresa ejecutora con una PMO que en realidad funge las funciones de supervisor y que se va a encargar del aseguramiento de calidad de esta forma nosotros vamos a garantizar que se cumplan la normatividad de Invierte P la normatividad de contrataciones del estado y podamos tener los adecuados procesos de transparencia para que la Contraloría pueda revisar cómo hacemos los proyectos en Electro Perú esto ha sido un rápido repaso de cómo es que trabajamos los temas de proyectos en Electro Perú y seguramente habrán algunas preguntas que les podré resolver en adelante gracias muchas gracias ingeniero Andy muy interesante a continuación presentaremos al ingeniero Jaime Rodríguez ingeniero Jaime muchas gracias voy a compartir mi presentación en primer lugar me gustaría expresar mi saludo agradecimiento al capítulo de Día Léxica del Proyecto Ingenieros de Perú por haberme invitado a participar en este evento igualmente la felicitación y el reconocimiento a los expositores de este evento mi exposición se va a centrar en los temas de distribución en el que yo analizaré brevemente un análisis comparativo de por qué los proyectos que tienen similares características pueden costar y tener pasos diferentes dependiendo de dónde se implementen y qué factores o qué actores participen en la ejecución en breve índice la introducción la normatividad aplicable las definiciones básicas y la fase del ciclo de proyectos para definir el contexto en que se implementan estos proyectos y luego definiré unos escenarios tres escenarios donde se van a ejecutar los proyectos para luego hacer un análisis comparativo y ver por qué hay una diferencia en los plazos y en los costos y finalmente en las conclusiones el sector eléctrico del Perú comprende las actividades de generación transmisión y distribución y comercialización la ejecución de proyectos para cada una de estas actividades tiene características muy diferenciadas e intervienen distintos actores por esta razón mi exposición se va a referir solamente a la actividad de distribución que se refiere a la media y la baja tensión pero aún en distribución y dependiendo dónde y qué entidad ejecute el proyecto los costos tienen plazos y costos de implementación que pueden variar sustancialmente a continuación se pretende hacer una demostración de cuáles son esas razones por las que se registran estas variaciones tenemos una normatividad aplicable que es muy fructosa que corresponde por ejemplo la ley de concesiones eléctricas y su reglamento la ley de electrificación rural y su reglamento el decreto legislativo que crea el sistema nacional de inversión pública y su reglamento y las directivas ley que crea la sinemil y su reglamento ley general del ambiente ley general del patrimonio cultural de la nación ley de contrataciones del estado y su reglamento el código nacional de electricidad suministro normas técnicas de electrificación rural aprobadas por la DGE del para sistemas convencionales y fotovoltaicos normas de procedimientos aprobadas por la DGE del Minen aplicables fundamentalmente a áreas de concesión definitiva es necesario también unas definiciones básicas que corresponden por ejemplo a zonas de concesión definitiva de distribución la área que está delimitada mediante coordenadas UTM que ejupa habitaciones o centros urbanos donde existen o se implementen sistemas de distribución más una franja de un archo mínimo de 100 metros en torno a ellas zona de concesión rural es el área geográfica delimitada por coordenadas UTM ubicada fuera de las áreas de concesión definitiva para la obtención de la concesión eléctrica rural los sistemas eléctricos ejecutados o por ejecutarse deben calificarse previamente como sistema eléctrico rural aquí tenemos un ejemplo un mapa una concesión definitiva deléctrico azul que comprende las provincias de los departamentos de Tacna y Moquegua y en color lila se pueden ver las áreas de concesión definitiva lamentablemente no he conseguido información para insertar ahí las áreas de concesión rural luego tenemos una zona de responsabilidad técnica que comprende áreas geográficamente un área geográfica para lograr el acceso universal al suministro eléctrico la ZRT tiene la finalidad de asignar a las empresas de distribución del estado responsables la cualificación indicativa y la ampliación de la cobertura eléctrica ya con resoluciones con dispositivos legales la dirección general de electricidad ya ha definido los alcances geográficos de cada ZRT aquí tenemos un ejemplo de una responsabilidad técnica que es la misma de electrico sur que comprende los departamentos de Tacna y Moquegua las líneas que están en color las líneas rojas que limitan el área de la ZRT en la parte superior se puede ver ahí una una partecita pequeña que corresponde a electrico aquí vamos a ver algo de las fases del ciclo de inversión en el ámbito del sistema nacional de inversión pública todos los proyectos que utilicen el curso del estado o que las instalaciones van a ser operadas por empresas obsesionarias del estado tienen que pasar por el sistema nacional de inversión pública el ciclo de inversiones tiene las siguientes fases la programación multianual que comprende la elaboración del diagnóstico de brechas de infraestructura de acceso a servicios públicos y la definición de los objetivos alcanzarse respecto a dichas brechas que incluye la relación de proyectos a ejecutarse en un horizonte de tres años luego viene la formulación y evaluación que comprende la formulación de proyectos de las propuestas de inversión consideradas y la aprobación multianual y luego la evaluación respectiva sobre la pertinencia de ejecutación en esta etapa se aprueban las inversiones por la emisión de la viabilidad un proyecto es viable cuando demuestra que tiene los siguientes atributos que se encuentra alineado con el cierre de brechas de infraestructura y o servicios públicos y contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general que asegura las condiciones para que dicho bienestar generado sea sostenible durante la fase de funcionamiento de la inversión luego es la reclusión comprende la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución física y financiera respectiva y el funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos generados por la ejecución del proyecto en esta etapa en esta etapa las inversiones pueden ser objeto de evaluación ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en las futuras inversiones sobre la base de lo que se ha expuesto hasta el momento voy a plantear tres escenarios en los cuales se van a analizar los proyectos el mismo tipo de proyectos pero que se ejecutan en distintos escenarios el primero es ejecución de proyectos de rectificación rural en el ámbito de una concesión definitiva a cargo de una empresa privada no se utiliza el recurso del estado por lo que no se requiere la aplicación del sistema nacional de inversión pública la ejecución de los proyectos se basa en un plan de inversiones aprobado por los INERMIN que tiene como base el valor nuevo de reemplazo los proyectos se ejecutan según las prescripciones técnicas de los propios concesionarios pero que se basa en el código nacional de la seguridad suministra puesto que los INERMIN tiene que fiscalizar y supervisar los aspectos administrativos ilegales se basan en la ley de concesiones eléctricas y su reglamento donde sean pertinentes se elaboran los estudios de impacto ambiental y se obtiene certificado de resistencia de estos arqueólogos en el segundo en el segundo en el año 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 los recursos que se utilizan se consideran como que son del estado por lo que el proyecto debe contar con la viabilidad y el marco del sistema nacional de inversión pública la ejecución de los proyectos se basa en un plan de inversiones aprobado por los INERMIN y tiene como base el valor nuevo de reemplazo los proyectos se ejecutan según las prescripciones técnicas de los concesionarios creo que se basa en el código nacional de la actividad subministra los aspectos administrativos ideales se basa en la ley de concesiones eléctricas y su reglamento donde sea pertinente se elaboran los estudios de impacto ambiental y se obtiene el certificado de inexistencia de restos arqueológicos el tercer escenario corresponde a la ejecución de proyectos de electrificación rural se utilizan recursos del estado por lo que se debe aplicar el sistema nacional de inversión pública los proyectos que se incluyen en la programación multianual deben formar parte del plan nacional de rectificación rural y haber sido coordinados con las empresas concesionarias responsables de la CITRT así como con la DINERSA y con los gobiernos locales y gobiernos regionales los proyectos se desarrollan íntegramente fuera de la zona de concesión definitiva donde se desarrollan estos proyectos forman parte de una concesión rural estos proyectos se ejecutan tomando como base las normas técnicas de electrificación rural aprobadas por la DCE del MINEM y también por el Poder Nacional de Electricidad Suminista los aspectos administrativos y legales se rigen por la ley general de electrificación rural y su reglamento para su ejecución los proyectos deben contar con el estudio del impacto ambiental aprobado por la entidad pertinente y por el certificado de inexistencia de retos arqueológicos debe haberse realizado también el estudio de geología y geotecnia correspondiente Aún teniendo características muy similares la ejecución de los proyectos de distribución eléctrica pueden tener costos muy diferentes y plazos muy disímiles según se trate de intervenciones en zonas de concesión definitiva a cargo de un concesionario privado de proyectos ubicados en zonas de concesión definitiva y a cargo de un concesionario en el estado de proyectos de electrificación rural conviene realizar una investigación para optimizar los costos de ejecución de los proyectos de distribución eléctrica reduciendo al mismo tiempo el preparador de actuar muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias ingeniero Jaime a continuación presentaremos al ingeniero Alberto Sandoval el ingeniero Alberto Sandoval por favor muchas gracias buenas noches colegas buenas noches a los asistentes en este evento agradezco al capítulo de ingeniería eléctrica por haberme considerado y en especial al expositor estrella de esta noche el amigo Rubén que después de tiempo no vemos de la cual rescato yo realmente cuatro elementos muy importantes de la exposición de la primera parte que realmente me impactó fue prácticamente lo que me entusiasmó muchísimo al escucharlo después que ha sido consistente en toda la exposición por ejemplo el tema de descarbonización es un tema muy profundo que habría que considerarlo un proyecto de largo aliento el tema de eficiencia energética cual tengo realmente mucho apego porque trabajo y vengo trabajando en esto desde el año de los años 90 del año específicamente del año 85 trabajé para esa energía como parte eléctrica y ahí presenté el proyecto de oro de energía que financió el electrocuro justamente entonces estos dos horizontes que es descarbonización eficiencia energética generación distribuida el tercer tema muy profundo que lo ha tocado Rubén y que realmente también debería ser un proyecto de largo aliento y debería formar parte de la planificación estratégica del sector de energía y con estas cosas yo me quedaría realmente impactado ya y con una tarea pendiente cada uno de nosotros que estamos hoy acá en este escenario virtual creo que somos los Mafalda más que de una u otra manera hemos aportado a nuestro país con nuestros conocimientos y lo seguimos haciendo desde nuestra yo lo llamo desde nuestra trinchera de lucha desde nuestro ámbito pequeño grande mediano lo que quiera pero estamos contribuyendo en mi caso yendo ya a la ruta ágil y hábil que ha presentado Rubén sobre el PMI y que está basado en el PMU me ha hecho recordar a mis a mis docentes que tuve en la maestría y también hice tanto la maestría como el PMI también que lo hice y ahí está ahí está el escrito en las diferentes etapas en las cuales nosotros tenemos que centrarnos y Andy también lo tocó y rescato dos cosas importantes el inicio y el final entonces yo le llamo y he dado muchas charlas de esto desde la concepción del proyecto o sea la calidad del producto que dijo Rubén depende de la calidad y las variables con las cuales se conciba un proyecto y luego ya viene el desarrollo de la ingeniería que sería para varias especialidades porque en un proyecto participa es multidisciplinario entonces cada cual debería tener el mismo nivel de conocimiento en su área de tal manera que cuando se haga la integración de las ingenierías se tenga ya la ruta que no se convierte en crítica y de convertirse en crítica ahí viene todos los análisis que ha especificado Rubén en cuanto a incertidumbres y riesgos en la última etapa el cierre de los proyectos muchas veces se pierde mucho tiempo en el cierre de los proyectos no he vivido porque he trabajado para algunos proyectos pequeños del estado por ejemplo en la remodelación de hospitales pero también he desarrollado proyectos integrales desde el punto de vista de ingeniería y también desde el punto de vista de suministro y montaje de proyectos para industrias completas entonces de ese ámbito yo diría yo me segmento ahorita yo trabajo hasta 30.000 vueltos y para abajo me considero que tengo experiencia en el equipo de proyectos tanto de la ingeniería tanto de la supervisión como de su institución entonces el PMI se cumple en estos en los proyectos en los micro proyectos pequeños proyectos y grandes proyectos entonces yo quería presentar y hacer una pregunta a todos que viene a ser la me pregunto y pregunto al escenario ¿cuánta vida útil tiene la instalación eléctrica? y aquí va una pregunta a Brandy Andy me podría decir a nivel general ¿cuál es la vida la antigüedad de las máquinas? en este caso me estoy refiriendo a los transformadores de los parques de transformación que tenemos de todas las centrales que vive eléctrico Perú y cuánto de ellos cuántos transformadores son de alta eficiencia y las pérdidas propias cómo impactan en el costo de generación por un lado por otro lado me llamó mucho el ROE que dices tú 14.4% realmente es bastante plata en la época que trabajé con Aníbal Tomis que fue gerente general de Electro Perú él me hablaba pues que las generadoras tienen muchísimo muchísimo dinero y justamente por esa razón es que personalmente me encargué de ir a gestionar ir a gestionar Electro Perú el financiamiento del proyecto de ahorro de energía que presenté y lo sustenté en el Ministerio de Energía y Minas bueno esa es la primera contribución que hice al país entonces y me sigo preguntando ahorita oye cuánta vida útil efectiva tiene la infraestructura en la cadena energética de los generadores todos sus accesorios sus equipos auxiliares y cuántos de ellos realmente son de alta eficiencia al decir eficiencia de repente puede en cierto punto confundirse hay motores de alta eficiencia hay transformadores de bajas pérdidas en otras palabras a eso me refiero entonces me gustaría conocer después esto también con respecto al ingeniero que también ha trabajado mucho en el Ecre Perú su exposición estaba relacionada con los proyectos que él ha visto sobre todo distribución en las distribuidoras yo tengo yo hice a nivel país todos los estudios de pérdidas todos los estudios de pérdidas y los estudios de calculación de carga desde los años 90 estándares de energía y fuera de ella también y es donde verificamos que en las empresas de distribución del sector público son las que hasta ahora siguen teniendo mayores pérdidas técnicas y también mayores pérdidas no técnicas la pregunta que hago al escenario es por qué por qué creen ustedes quizá y no se presenta y no se presenta ese porcentaje de pérdidas en el UDESUR en el y en el ELECTRUNAS me gustaría me gustaría tener una respuesta otra pregunta que lanzo al escenario es la siguiente ustedes saben cuál es el modelo energético que sigue vigente por más de 25 años y por el cual se hacen los estudios de caracterización de carga para los factores de coincidencia y contribución a la punta del sistema y el factor de balanza de potencia que van finalmente a formar parte del BAD BNR y factor de balanza de potencia me gustaría saber de los que realmente trabajan en Perú o los que han tenido que ver con esto qué piensan de esto qué piensan del modelo por el cual nosotros tenemos una estructura tarifaria en el país tenemos tres de media tensión tres de baja tensión no más 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 como nueve de baja tensión incluyo residencial ya y a la vez y a la vez aquí importante importante los contratos de los clientes libres hasta hace más o menos más de cinco años era un desbarajuste total los contratos de los clientes libres ¿por qué razones? porque no se regulaba los peajes del sistema principal de transmisión y sistema secundario que ahora están regulados por eso encontramos una disparidad de los precios en barra de potencia y energía y sobre todo los tiempos de contratación hay algunos que han hecho hasta 15 años otros de tres años los que yo recomiendo yo lo mando y asesor a mis clientes es de tres años me gustaría saber entonces esas respuestas que hago al escenario felicitaciones a Rubén felicitaciones a todos los expositorios gracias ¿me respondo o esperamos? sí muchas gracias sí por favor un favor vamos a pasar con con el programa y en la segunda ronda podríamos responder estas preguntas continuando con el programa se pasa con la réplica del ponente a cargo de la ingeniera Rubén Gómez Sánchez para lo cual tenemos un tiempo de 10 minutos ok perfecto muchísimas gracias ante todo digamos comentar las exposiciones de los panelistas felicitaciones y realmente digamos muy interesante las propuestas que han mostrado Andy el resto Perú yo quiero complementar porque a mí me faltó tiempo entonces quiero complementar un asunto importante estimados amigos de que ya lo dije los proyectos nacen con la incertidumbre bajo el bajo derecho y con el riesgo con el brazo izquierdo entonces en la parte de riesgos es fundamental en los proyectos en los megaproyectos manejar los riesgos cuantitativos entonces voy a hacer una presentación sobre eso dentro del tiempo de los 10 minutos voy a compartir entonces esta parte por favor para que de esa manera les explico este punto repito que esto esto digamos acá esto es un ejemplo un ejemplo ¿no? yo participé en el proyecto Alto Piura que se trata de un túnel de 13 kilómetros y tiene una presa tronera tiene vías de acceso y es el que les comenté de que se recibe el contrato yo estuve en la primera etapa durante casi 4 años viajando a Piura Chulucana todas esas partes 12 días al mes y entonces estaba a cargo de la parte calidad y más adelante yo mismo propuse la parte de gestión de proyectos y en la segunda oportunidad cuando se contrató la nueva la segunda licitación que les comenté de Uraín Sastaldi se implementó como la primera obra pública en el Perú que manejaba análisis de riesgos cuantitativos lo que ustedes saben estimados amigos es que la ley actual establece 3225 me refiero que establece el manejo de los anílogos de riesgos análisis cualitativo vía ojo a Excel identificar el riesgo ver el dueño del riesgo pero no los análisis cuantitativos entonces Alto Piura fue la primera obra pública que implementó esto y este es el archivo real de ese momento entonces fíjense para poder trabajar los riesgos cuantitativos ¿qué se hace? se utilizan herramientas informáticas que hagan simulación Montecarlo entonces este es el archivo de ese momento el archivo digamos tiene como 630 tareas y digamos lo primero que tenemos que hacer es tener el GAN que evidentemente este software en particular se hace con el BWS que es el IDT el alcance de los proyectos del alcance del BWS se pasa al MC Project que está en link y el MC Project está en link con este pasa a todos los archivos donde manejamos primero el GAN segundo les muestro acá se maneja el costo el costo entonces acá vamos a ver acá está el costo el costo del proyecto en su momento ha sido 295 millones 928 mil a costo directo porque se manejan los riesgos ahí entonces ya tenemos el GAN tenemos los costos y tercero vamos a la pestaña izquierda acá de riesgos y estos fueron los riesgos de su momento entonces acá hay riesgos retraso en la presentación de adicionales conflictos sociales demora en ingeniería para la construcción demora en ingeniería para la construcción SO2 retraso en la presentación de adicionales etcétera entonces ya tenemos entonces cronograma costos y riesgos solamente para mostrar digo acá cada pestaña acá está el registro del riesgo entonces lo que se hace está que los riesgos están asociados a las tareas y por lo tanto aparecen las probabilidades y los efectos y con todo eso se tendría digamos así listo la herramienta informática entonces una vez hecho eso le decimos acá a la herramienta oye hazme las cálculas el cálculo de la simulación monte carlo entonces el equipo por supuesto comienza a hacer el cálculo en este caso está 500 interaciones para ver cómo están vinculados todos los riesgos y cómo esos riesgos van a afectar de acuerdo a la definición a los objetivos principales tiempo y costo entonces esperamos unos minutitos segundos unos minutos y para poder hacer esto y ver el impacto que es lo que nos interesa recuerden que esto se hace a nivel de propuesta o sea cuando ustedes hacen la propuesta y digamos ustedes fijan en el contrato un alcance un tiempo y un costo decimos 5 años del proyecto y tanto el costo entonces acá inmediatamente acá vemos que acá dice duración entonces diríamos el principal riesgo que afecta a la duración es el retraso en la presentación de los adicionales pero lo que más me importa en este momento es mostrarle a todos ustedes la curva S del proyecto pues acá vamos a ver la curva S del proyecto que es lo más importante para fines de toma de decisión entonces acá vemos la curva S del proyecto y ustedes todos ven tres curvas S una curva S roja que saben que la curva S es tiempo y costo tiempo en las abscisas y costo en las ordenadas y ven una curva azul la curva roja es la curva del proyecto la curva S del proyecto sin riesgos y la curva azul es la curva S del proyecto con riesgos entonces lo primero que acá salta de inmediato es que el proyecto no se va a terminar en el plazo se va a terminar uno dos tres años después tampoco se va a terminar a los 295 millones de soles sino se va a terminar a 317 millones de soles y esta curva verde de acuerdo a la definición del PBOK es la curva de valor ganado por lo tanto acá hay retrasos entonces si acá vemos un reporte rápido para ver resultados tipo tablero de comando entonces ¿qué nos dice la herramienta? es primeramente sin riesgos tu plazo va a ser 1961 días y tu monto 295 millones de soles con riesgos tienes tres escenarios bajo, medio, alto vemos el alto tu plazo va a ser 3572 días y tu monto va a ser 324 millones de soles lo primero que es eso en cuanto se refiere oye pero si yo he contratado en 5 años al 295 ¿quién me va a dar esa plata adicional? acá viene el dueño de los riesgos y la gestión entonces si yo acá le doy algo doble clic a esto le busco los acumulados y la herramienta informática de apoyo a la toma de decisión me dice lo siguiente Rubén tu proyecto con valor determinístico va a costar 295 millones de soles pero con una certidumbre del 90% llegaría a costar 325 millones de soles hacemos la diferencia y eso nos da 30 millones de soles más entonces la pregunta es oye si firmé por 5 años por 295 ¿quién me garantiza que no llegue a esos 3 años más? ¿y quién me garantiza y quién me va a dar la plata esos 30 millones de soles adicionales? entonces pues ahí vienen los problemas justamente de los proyectos del manejo de los proyectos entonces acá el último reporte que muestro para fines de gestión de toma de decisión es el siguiente dice Gustavo sin riesgos ya no tiene los valores con riesgo mucho más pero además me dice oye las tareas de tu proyecto que afectan al costo del proyecto son cuáles el chocret con F'C de 35 megapascales la excavación del tulen en la roca tipo 4 el trazo y replanteo ahora los riesgos que van a afectar al costo ahí están los tres riesgos entonces evidentemente amigos es si nosotros en los proyectos de instalaciones eléctricas en la parte eléctrica los megaproyectos como dijo Jesús se ha dicho ya claramente que el avance de la línea 2 es 5 kilómetros y aparentemente tiene 5 años el proyecto entonces aparentemente el rendimiento es un kilómetro por año entonces la pregunta es si tiene 34 kilómetros ¿cuándo se destinará la línea metro 2? ese es un grave problema entonces lo que nos está faltando a nivel nacional es el manejo del análisis riesgo cuantitativo incorporado a la gestión del proyecto para la toma de decisión oportuna entonces para terminar solamente esto estimados amigos lo siguiente vemos si nos interesa el costo acá le pongo costo entonces yo acá lo digo ¿cuál es el riesgo de mayor costo? al 2 entonces le pongo fíjense lo que voy a hacer este riesgo 2 es el más el que más afecta el costo entonces le hago lo doble clic entonces ¿qué significa? en propiedades yo le pongo le digo el riesgo está abierto lo cierro el riesgo y le digo está bien ¿y qué significa cerrar el riesgo? significa que yo las causas de ese riesgo la he digamos así cerrado el riesgo murió hago una nueva simulación en Montecarlo y vamos a ver cómo cambia la curva S nada más que eso voy a hacer y con eso termino pero para fines de una conclusión por supuesto entonces esperamos que haga la cosa esta de la simulación de Montecarlo como cerré ese riesgo evidentemente quiere decir que ese riesgo ya murió yo hice la gestión solucioné el problema el riesgo no está activo ya no está afectando al proyecto entonces veamos qué cosa nos sale en la curva S que es lo más importante entonces esperamos y sacamos curva S y con eso termino la parte que digamos para complementar los puntos de vista de Andy de Jesús entonces acá pongo la curva S y vamos a ver la curva S entonces qué cosa hemos visto que digamos acá hay una variación ya en el plazo hay una variación también acá con seguridad del costo 304 entonces qué significa amigos esto es una demostración objetiva de que hay que hacer gestión de riesgos y la gestión de riesgos se tiene que hacer en el ciclo del proyecto muy bien Darwin entonces con esto he hecho la parte que me corresponde en esta réplica por favor complementando el tema de alángel cuantitativo muchas gracias ingeniero muy interesante a continuación continuamos con la segunda intervención del panel para lo cual voy a pedirle al ingeniero Jesús Biotis su segunda intervención muchas gracias muchas gracias bueno yo simplemente quiero ratificar la importancia que tiene el desarrollo de una muy buena ingeniería porque realmente eso se traduce en ahorros en el proyecto ya hemos tenido experiencia en una línea de 50 mil por no hacer un buen estudio del terreno realmente ha habido problemas tanto de demora como de como de costos porque muchas veces uno trata de acortar etapas y realmente pues este no sucede lo que uno piensa ahora el uso de herramientas es muy importante como lo ha demostrado Rubén es importantísimo hay una serie de herramientas que debemos utilizar en todos los proyectos el tema de las energías renovables que es un tema muy importante creo que ya se mencionó también este con la epidemia que nos ha tocado vivir la importancia que tiene el cuidado al planeta y realmente el Perú que es un país privilegiado con las energías renovables como es la energía solar por ejemplo no le damos la importancia del caso de repente es un ejemplo que sale un poco de la parte eléctrica pero yo también he tenido la oportunidad de ver esto de las termas solares las termas solares que debería ser pues una obligación en todo proyecto de construcción de viviendas deberían ir con termas solares sobre todo en toda la zona de la sierra que tiene que ver con la calidad de vida tiene que ver con la higiene tiene que ver con la alimentación porque las termas solares a nivel de sierra te permiten hervir el agua lo puedes utilizar incluso como un elemento de purificación del agua sin embargo no se le da la importancia el tema es un tema importante solamente como reflexión nosotros yo escuché hace muchos años tuve la suerte de tener como asesor en el Ecto Perú a Erick Antunes de Mayolo uno de los últimos patriarcas y él me decía no me entre en la cabeza como nosotros podemos estar echando tal cantidad de agua a los océanos y comiéndonos el futuro de nuestros nietos quemando un recurso renovable realmente eso te hace llamar a la reflexión es una cuestión del modelo han pasado más de 25 años de la ley de concesiones eléctricas todos sabemos de dónde viene el modelo cómo viene Inglaterra Chile y a qué obedece a un modelo económico pero realmente nos hemos puesto a pensar ahora más que nunca con esto que nos ha tocado vivir hacer los esfuerzos para utilizar las energías renovables y tenemos que ajustar nuestros modelos de manera tal de que podamos ser más amigables con el planeta con el que vivimos que hoy nos reclama tanto y esa es la obligación de todos los ingenieros dejar los intereses de por lado y tenemos que impulsar el uso de lo que nos da la naturaleza ese es un tema muy importante a nivel micro mediano y macro me parece que es muy importante yo realmente quiero felicitar a todos los panelistas cada uno ha expuesto realmente el tema del expositor principal ha sido sumamente importante ha desbordado realmente he estado sorprendido también con la con la calidad de la exposición y realmente es un llamado digamos para para poder ¿no? reflexionar ¿no? reflexionar en varios en varios aspectos los aspectos técnicos en el manejo de proyectos ¿no? en lo que es la importante la corrupción es una tarea que tenemos todos todos y cada uno de los peruanos ¿no? si queremos defender a nuestro país tenemos que contribuir en haciendo educando ¿no? educando de alguna manera para que los escasos recursos económicos que tanto se necesitan ¿no? en las poblaciones ¿no? es increíble ver ¿no? lo que estamos viviendo con este pandemia del COVID la gente que no tiene agua que no tiene luz que no tiene viviendas adecuadas ¿no? y el dinero ¿a dónde se ha ido? entonces yo creo que los ingenieros tenemos un llamado un llamado a atención de la naturaleza y tenemos que realmente aportar de donde estemos bueno muchas gracias muchas gracias ingeniero Jesús muy buena reflexión a continuación invitamos al ingeniero Andy Rodríguez para su segunda intervención muchas gracias muchas gracias este se escucha ¿no? bien yo quería comentar primero respecto a las preguntas que se me formó hace un momento nosotros en Electro Perú tenemos un proyecto un portafolio de 1800 millones que incluye la el mantenimiento integral de la planta del centro de producción Mantaro ¿no? son intervenciones que involucran a todos los activos del centro de producción no solo los transformadores que nosotros trabajamos con un promedio de vida útil de 30 años pero sobre todo se hace un análisis activo por activo y eso es lo que ahora vamos a dejar a raíz del mantenimiento integral vamos a dejar un sistema en BIN que nos permita analizar cada activo y nos permita hacer una administración de los activos en los cuales uno pueda ver los riesgos que ha tenido este activo cuál es la probabilidad de que pueda volver a fallar para poder analizar cuándo es el momento de reposición del activo entonces el análisis va a ser integral en cuanto a la gestión de activos que estamos proponiendo para los siguientes años en cuanto a la operación de la planta nosotros no solamente vamos a dejar una planta nueva sino vamos a dejar una planta nueva gestionada de manera eficiente de manera innovadora bien yo quería comentarles en esta segunda parte que el mes de junio de este año pues se ha modificado el PECEN al año 2025 del sector por esta resolución ministerial 163-2020 nos dicen que el plan estratégico sectorial multianual en nuestro caso para energía y minas se ha ampliado hasta el año 2025 yo estaba recogiendo de este PECEN tres puntos importantes dentro de las acciones estratégicas por ejemplo para incrementar el desarrollo energético del país se está mirando que los montos de inversión eléctrica hasta el año 25 deben de estar entre los mil y ochocientos millones de dólares en promedio al año esto implica analizar qué tipo de inversiones son las que vamos a hacer y eso de repente se puede aclarar más con la segunda parte de la acción estratégica que dice que el margen de reserva debe ir en reducción hasta el 30% esta nos da una señal de que es probable que la inversión en nueva infraestructura no sea tan no sea tan tan potente en los próximos años pero sí en el tema infraestructura de generación me refiero en nueva generación pero sí en desarrollo de de electrificación rural hoy hay otra variable importante que es el desarrollo humano en el cual se prevé que para el año 25 ya el coeficiente de electrificación llega al 100% eso quiere decir que muchas de las inversiones que nosotros hagamos van a estar enfocadas en electrificación rural pero yo creo que no solamente se trata de infraestructura en sistemas de transmisión sino muy probablemente en algo que ustedes han comentado hoy día que es la generación distribuida y que es una variable importante que en el Extro Perú la estamos analizando otro punto importante dentro del PECEN es disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero energéticas y la acción estratégica es que el porcentaje de producción de energía eléctrica correrse al 5% que son niveles que venimos impulsando desde hace varios años atrás pero ese 5% en función a la demanda que va creciendo por lo tanto ese factor también tiene que ir creciendo con nuevas inversiones pero la inversión grande la inversión de los 800 de los 1000 millones anuales probablemente no sea tanto en gran infraestructura energética en gran infraestructura de generación pero sin infraestructura de distribución de transmisión y más aún enfocada en temas de generación distribuida en temas de energías eléctricas renovables para terminar yo quería comentar que respecto a la gestión de proyectos que trabajamos en Electro Perú pues nosotros lo hemos tomado desde un punto de vista bastante técnico yo quería cerrar la idea de que estemos seguros de que en Electro Perú se están gestionando los proyectos actuales y futuros con mucha responsabilidad con mucho criterio técnico se está haciendo un portafolio que tiene largo plazo un plazo de desarrollo para los próximos 10 o 12 años tenemos también análisis para 5 años es un portafolio completo es un portafolio que está aprobado con ciertos procedimientos de acuerdo a la metodología que se ha planteado que hacen y en cierta forma garantizan que estos proyectos se desarrollen en el futuro ahorita estamos empezando ya con la fase selectiva de los primeros proyectos que esperamos que en los próximos años el 22 23 ya empecemos a tener la infraestructura nueva en el centro de producción Mantaro y esa infraestructura nueva viene relacionada directamente a mejorar la eficiencia de las unidades nosotros vamos a obtener mayor energía con las mismas condiciones hidráulicas del centro de producción nosotros vamos a tener mayor producción porque vamos a hacer nuevos afianzamientos hídricos que nos van a dar una mejor y una mayor cantidad de agua que nos va a permitir mejorar nuestros niveles de producción entonces todo este enfoque estratégico lo hemos alineado a una perspectiva lo hemos alineado a este PCM del sector y nos permite de cierta manera estar tranquilos que en los próximos años vamos a tener una consistencia en cuanto a las inversiones que se realizan en ElectroPerú eso sería todo de mi parte muchas gracias muchas gracias ingeniero Andy a continuación presentaremos la segunda réplica del ingeniero Jaime Rodríguez la segunda intervención adelante ingeniero muchas gracias de la exposición que que realicé se se desprende que los proyectos de identificación rural son los que tienen mayor plazo de ejecución de la experiencia que se tiene yo he trabajado en la legera un tiempo se sabe que los proyectos pueden durar entre 3 a 5 años dependiendo de la magnitud ese plazo se cuenta desde que uno tiene una idea del proyecto hasta que se terminan las obras y se empieza a dar el suministro eléctrico y yo creo que las cosas no han cambiado mucho y lo que es más puede todavía incrementarse esos plazos porque según el nuevo reglamento de la ley de electrificación rural ahora le dan más peso a la ZRT o sea al concesionario responsable de la ZRT este concesionario tiene que aprobar los estudios de preinversión tiene que aprobar los estudios definitivos y para eso se considera un plazo más o menos de hasta mes y medio o dos meses pero considerando solamente una revisión pero nosotros sabemos que los proyectos de electrificación siempre se aprueban después de dos o tres revisiones lo cual puede conducir a que se tengan plazos hasta de cinco o seis meses adicional adicionalmente a la natural demora de los proyectos y eso no sería todo también el nuevo reglamento establece que la DGE debe aprobar en tres meses después de su publicación de la norma o sea a partir de julio este año o sea en octubre se debe contar con las nuevas normas de electrificación rural actualizadas y esa actualización debe hacerlo la DGE pero resulta que por experiencia que se tiene hay diferencias sustanciales entre las normas de electrificación rural y las normas que manejan los concesionarios del Estado y privados también por supuesto entonces para que digamos los proyectos puedan influir más rápidamente deberíamos tener una norma estándar una norma universal para todo el Perú de aplicación general para los concesionarios privados concesionarios del Estado y para la electrificación rural pero eso va a demorar cuando yo participé alguna vez en las discusiones de la CTRT se decía que iba a haber justamente estas normas unificadas y que iban a permitir eliminar todas esas diferencias yo creo que hacer una consultoría para modificar todas las normas o unificar todas las normas va a ser un va a requerir un plazo importante a lo mejor un año o más contando las discusiones públicas que tienen que haber y lo digo porque realmente hay diferencias sustanciales entre estas dos normas por ejemplo para citar un par de ejemplos las puestas a tierra de las subestaciones de distribución las normas de rectificación rural se consideran solamente una puesta a tierra mientras que los concesionarios públicos y privados consideran dos puestas a tierra y más antes incluso consideran tres puestas a tierra es un tema muy complicado no solamente en Perú sino también en varios países del mundo y el otro tema también bastante complicado y este aparentemente no se ha llegado todavía a conocer bien y es la protección de los sistemas de media y baja tensión contra sus restricciones atmosféricas y esto también tiene que ver parcialmente con las puestas a tierra entonces realmente se van a incrementar más estos plazos de ejecución lo cual debe evitarse el objetivo final debe ser ejecutar estos proyectos lo antes posible porque los sistemas de distribución son proyectos sociales que deben llegar cuanto antes a la población quizás en uno o dos años o máximo pueden llegar pero no en cuatro o cinco años y entonces creo que hay que hacer esfuerzos supremos y ahí creo que las universidades como mencionó Rubén en su exposición tienen también una responsabilidad también el colegio del capítulo de ingeniería eléctrica puede jugar un rol importante para digamos hacer una analizar este tema ver qué se puede hacer si al finalmente queda digamos este la ZRT se encarga de todo la usuaria concesión tanto en los estudios como en la operación y mantenimiento o también a Vinesa puede convertirse en un concesionario rural único en todo el país o se le asigna también a los gobiernos regionales la parte que les corresponde hay varias ideas que están por ahí y te pueden permitir que se afilicen los proyectos de rectificación rural muchas gracias eso es todo muchas gracias ingeniero Jaime a continuación la segunda intervención del ingeniero Alberto Sandoval ingeniero muchas gracias bueno este voy a soltar otra pregunta en el escenario es que a diciembre del año pasado estuve revisando todos los proyectos que fueron otorgados por energía y minas tanto energía solar como eólica y había plazos hasta diciembre del año pasado de las cuatro convocatarias que hubo ya muchos de los proyectos de energía eólica y solar ya se habían vencido pero de eso no se dice nada la pregunta es que me oye ok queremos llegar al 5% de la energía renovable respecto a la demanda que va creciendo pero ahorita bueno por la pandemia estaba paralizado ok pero hasta ese momento años atrás porque llegado la fecha o el vencimiento del proyecto no ha habido bueno ha habido significaciones apelaciones sin embargo no 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 se conocen las resoluciones del ministerio de legimitas cuál es el 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 objetivo final de esas paralizaciones paralizaciones perdón pasando a otro punto eh quería yo de alguna manera eh poner en conocimiento o hacer reconocimiento acá al escenario que mediante resolución la 072 2019 de 2020 de 2019 2021 el consejo departamental de lima se acordó lo siguiente no primero implementar la resolución 052 2019 respecto a la creación del comité del comité de gestión del esquema y la escuela de formación de auditores energéticos y examinadores para el organismo de certificación de personas del C de lima de acuerdo de acuerdo a la norma internacional ISO IEC 17 024 y la directrices de INACAL siendo que los recursos esenciales para su implementación control y mejoramiento continuos serán proveídos por el C de Lima en calidad de patrocinador de dicho proyecto segundo designar al comité de gestión del esquema y la escuela de formación de auditores energéticos y de seminarios para el organismo certificador de personas del C de Lima SIP con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021 entonces ¿qué es lo que nos podría hacer reflexionar esto? Felizmente se ha retomado diríamos así el tema de la eficiencia energética del país de ser los pioneros en el año 93 80 hasta el año 2000 hoy día estamos en quinto lugar en América del Sur las razones pueden ser diversas pero el hecho que ya se haya retomado y sea el C de Lima el que realmente tenga a su cargo el comité de gestión del esquema y la escuela de auditores energéticos y el seminario para el organismo de certificación el futuro de la eficiencia energética entonces diríamos estaría garantizado eso de repente no lo sabían está vigente y ya el comité está trabajando y entonces la meta es formar 240 auditores energéticos certificados ¿no? para de aquí a dos años entonces esto va a estar abierto seguramente el poco de conocimiento a los a los participantes y también a mis colegas que están aquí en el panel para que de alguna manera apuntemos a este horizonte que me fascina desde hace mucho tiempo atrás y bueno por casualidad de destino también formo parte de este comité por un lado por otro lado este ustedes tienen experiencia en todo lo que son diríamos generación y distribución yo me veo del sector del sector de usuario me pongo en una industria entonces si mi industria está funcionando en Lima diríamos el sector típico uno o sector típico sí sector típico uno estoy funcionando en en hay un proyecto que veo en Tucalpa y comparo las tarifas lógicamente son diferentes los costos unitarios entonces el modelo este energético que hablo no está permitiendo desarrollar los proyectos productivos ni de los hoteles ni del sector comercial ni del sector industrial en la sierra y en la selva mi reflexión sería que de este escenario en algún momento se amplíe para revisar el modelo energético que utiliza el país para todo lo que es facturación de la generación transmisión de uso final de tal manera que todos los proyectos de alguna manera que están en la parte de distribución y uso final no tengan el impacto negativo con mucha más razón ahora que en la época del COVID mucha gente se ha quejado de que de pronto pasó de 300 a 5.000 soles por decirlo y así de una forma negativa pero ha habido un incremento sustancial de los precios de energía acaba de subir hace una semana atrás en 4% el uso del sector insidencial y así paralelamente al sector industrial entonces yo pregunto oye si nuestra generación es eficiente si tenemos reserva rotante más del 30% bueno sabemos que es un mercado atípico parado a todos los mercados y además monopólico entonces eso obedece al modelo justamente entonces la pregunta sería ¿qué haríamos para adelante? porque si el escenario energético va a cambiar la matriz energética va a cambiar ¿no es cierto? entonces debería cambiar también el modelo ese es mi punto de vista debería cambiar el modelo pero habría que trabajar entonces hagamos esto un proyecto un proyecto de cambio del modelo energético donde ya tengan prevalencia la generación distribuida las energías renovables y otras alternativas por ejemplo no se habló nada aquí no he visto nadie que ha tocado el tema de los sistemas inteligentes de los medidores inteligentes ¿no? que debía ya estar como proyectos de profundidad al futuro me gustaría que lo hubiese escuchado de alguien en el escenario pero bueno estamos justamente a tiempo para retomar todas estas cosas que de alguna manera el país va a vivir de la generación distribuida hacia energías renovables y de los sistemas inteligentes tanto en la industria en la distribución en la transmisión y generación también bueno muchas gracias a todos y felicito a todos los que han acompañado en esta mesa en este escenario virtual y también y también a los que nos están escuchando muchas gracias a todos muchas gracias ingeniero Sandoval a continuación se dará como réplica final del ingeniero Rubén Gómez sobre el conversatorio ok como no ante todo digamos mi reconocimiento a todos quisiera tocar a son de broma por favor a son de broma a los participantes a los panelistas y a los que somos 123 participantes creo que hay que plantear un doctorado para definir si somos Miguelito o Mafalda pero evidentemente no Miguelito mínimo hay que ser Mafalda amigos lo que he dicho como broma lo voy a mostrar con datos evidentes se ha dicho claramente que estamos en riesgo de llegar al 5% de la matriz perdón sí de la matriz energética como energía renovable sin embargo Alemania ha invertido miles de millones de dólares para cambiar su matriz Costa Rica prácticamente ha llegado ya al 100% de energía renovable Portugal también Alemania tremendo país que justamente Alemania viajé a Alemania como producto del concurso de posgrado que hice en eficiencia energética entonces evidentemente nos estamos eso que estamos mirando ahora es una demostración que somos muchos Miguelitos que no estamos pensando en el futuro del país evidentemente el colegio de ingenieros y la academia deberíamos ser en la entidad que piensa en el futuro del país no podemos estar haciendo los vaivenes Alberto tú has dicho hemos sido prioneros en el año 93 dejamos la eficiencia energética y ahora retomamos eso que cosa significa cambio de políticas en el tiempo lo cual está demostrando que somos demasiado Miguelitos entonces bueno dejando ese punto aparte yo diría que el punto fundamental que necesitamos es trabajar en el capital humano pero de manera sostenida en el tiempo y por supuesto trabajar en planes en políticas nacionales con planes de futuro ya es tiempo que el Perú no tenga pues un cuadro que diga Perú al 2050 sino tiene que ser algo vivo en cada uno de nosotros necesariamente en pensamiento de futuro porque fíjense hace poco ayer estuve en una conferencia convocada desde Costa Rica y se comentó algo sumamente importante que por supuesto lo estamos hablando y lo digo ahorita si el Perú tuviese una visión de futuro al año 2040 clarísima si tuviésemos esa visión de futuro pero de consenso de la sociedad organizada que ventajas tendríamos sabíamos que carreras debemos tener inversión en educación sabíamos que servicios deberíamos implementar y teníamos que tener por ejemplo a Estonia como foco claro Estonia tiene el 100% de sus servicios públicos totalmente digitalizados ¿eso qué significa? no hay corrupción los servicios públicos funcionan a los 365 días y las 24 horas al día entonces amigo mi preocupación final dejo acá es la importancia que yo le he planteado a los proyectos eléctricos es que debemos pensar futuro país y de ahí ver en qué invertir pero de manera sostenida independiente de los cambios de gobierno ahí sería mi segunda parte y con eso termino mi participación Darwin tú eres la persona que diriges ingeniero muchas gracias a continuación queremos agradecer a usted ingeniero Rubén y a los panelistas por su participación y por último para cerrar el evento necesitamos responder algunas consultas del público entonces vamos a distribuir las preguntas a cada expositor a cada panelista para primero la primera pregunta para el ingeniero Rubén es si la forma de superar el tema engorroso en trámites y de corrupción en megaproyectos es bueno trabajar con contratos de gobierno a gobierno o cuál sería otra forma es la pregunta pero se contesta al final o inmediatamente contestamos cómo sería inmediatamente ingeniero allá cómo no miren mi respuesta es directa yo he sido jefe de proyecto de los Juegos Panamericanos 2019 y el año 2017 he estado de acuerdo con ese contrato gobierno a gobierno de ese momento porque evidentemente el tiempo nos ganaba ya que los Juegos Panamericanos inauguraban el 26 de julio del 2019 pero más allá de eso los contratos gobierno a gobierno son una demostración que los ingenieros nos hace falta capacidad de gestión de proyectos lo cual evidentemente es una cachetada ir y vuelta debemos lograr mejorar la gestión y ahí viene la academia los gremios profesionales gremios empresariales que debemos ya poner las barbas en remojo para mejorar la gestión de proyectos esa es mi respuesta a esa pregunta estimado Darla muchas gracias ingeniero la segunda pregunta es para el ingeniero Jaime Rodríguez el participante Rubén Alca consulta en los dos últimos años ha existido una necesidad de plazos mayores para la aprobación de proyectos de electrificación rural debido a que se incluyó la elaboración de gestión de servidumbre en cortos plazos entre 60 y 90 días y con la exigencia de realizar el pago de 100% de afectados cree usted que no fue adecuado incluir durante la elaboración de los estudios definitivos la gestión de servidumbre ingeniero Jaime posteriormente hubo una modificación de la ley de contrataciones del estado y se permitió hacer ya esa gestión en la etapa de obra lo ideal sería hacerlo antes pero lamentablemente no sé si por algo que dependía de los consultores o de los interesados algo falló ahí pero lógicamente eso se ha resuelto parcialmente con la modificación de la ley de concesiones eléctricas que permite ahora ejecutar la servidumbre o sanear la servidumbre ya en la etapa de obra eso es todo muchas gracias ingeniero para el ingeniero Andy Rodríguez ¿qué ventajas o valeros agregados se obtienen de aplicar el PMI en proyectos hidroeléctricos? ¿nos podría detallar un poco más aparte de lo que habías puesto ingeniero por favor gracias si bien bueno la experiencia que tengo es muy importante las buenas prácticas de gestión de proyectos en proyectos hidroeléctricos yo tuve la oportunidad de estar a cargo del proyecto de rehabilitación de la hidroeléctrica de Machu Picchu hace unos 5 años y ahí aplicamos todo lo que es el concepto de gestión de proyectos en base al PMBOK recuerdo mucho que nos entregaron el proyecto con 2 años de retraso y una vez que pudimos tener el proyecto hicimos más de 30 cambios eso permitió poder concluir el proyecto ahí aplicamos por ejemplo conceptos de gestión de proyectos que son el fast tracking y el crashing y pudimos acabar el proyecto el año 2015 la unidad se dejó en producción y hasta el momento no tiene ningún inconveniente tuvimos una gran ventaja ahí que al utilizar las buenas prácticas en gestión de proyectos hicimos un tema de transparencia yo recuerdo mucho que la Contraloría nos visitó por un año y yo les di el acceso al repositorio de los proyectos y ellos pudieron revisar todos los cambios y todos los documentos del proyecto no tuvimos ningún problema con Contraloría entonces eso es una demostración de que los proyectos sí funcionan y leí en una pregunta más abajo que hablaban de por qué los proyectos y bueno y me toca un poco porque hablan de los proyectos en el Estado y en generación por qué no son eficientes por qué inclusive hablan de temas de corrupción y digo que me toca porque creo que uno de los últimos proyectos que hizo el Estado en generación fue justamente este y fue un proyecto exitoso que al final si bien partió con muchos problemas porque fue un proyecto que se realizó dentro del Parque Arqueológico de Machu Picchu dentro de la Reserva Natural de Machu Picchu con la Ley de Contrataciones del Estado y con el Sistema Nacional de Inversión Pública de aquel año no tuvimos inconveniente lo pudimos cerrar y cómo lo cerramos con buenas prácticas en gestión de proyectos hicimos trabajamos una metodología similar a la que estamos trabajando hoy en ElectroPerú con metodología de gestión de proyectos con formatos y con un orden establecido entonces eso nos permite transparencia en los proyectos y yo creo que nos asegura de alguna forma estar más cercanos al éxito en los proyectos reducimos mucho los riesgos una parte importantísima que comentó Rubén es en cuanto por qué no podemos gestionar de mejor forma los proyectos y en el tema de contratos internacionales la Ley de Contrataciones el reglamento en el artículo 212 ya establece la posibilidad de que en el caso de obras se puedan trabajar con con contratos internacionales entonces el tema es por qué no lo hacemos y no lo hacemos porque falta una directiva del OCE que regule esa parte del reglamento entonces los contratos internacionales tal cual se ha hecho en los panamericanos si los podemos hacer está en el reglamento pero falta una parte de la directiva del OCE que todavía está paralizada yo espero que eso se corrija en los próximos meses tengo entendido que la Ley de Contrataciones se va a modificar pero yo creo que la Ley de Contrataciones nos debería permitir este tipo de contratos colaborativos para tener más facilidad en gestionar los proyectos gracias muchas gracias ingeniero y una pregunta en general para todos para el expositor y para los panelistas es ¿cómo compatibilizar los criterios colaborativos de la metodología BIN y las que recomienda el PMBUC en proyectos del sector eléctrico? Mire yo solamente doy mi opinión sobre ese tema muy corta les pongo el ejemplo yo soy profesor de la Universidad de Lima dicto el curso de gestión de proyectos de construcción uno ahí hacemos la simbiosis de BIN con PMBOK y eso ¿qué permite? con cinco áreas de conocimiento alcance tiempo costos riesgos e interesados entonces se trabaja con el modelo BIN en 3D y trabajamos el alcance tiempo costos interesados y riesgos con lo cual aseguramos que de manera temprana el modelo en 3D esté probado y vacunado contra los riesgos es clarísimo la metodología y sobre todo el uso de la tecnología en los proyectos lo que tenemos que necesitar nosotros es como lo dije hace unos minutos capital humano pero desde abajo y por supuesto funcionarios públicos evidentemente y gente de ejecutiva de las empresas privadas lo necesitamos como se dice ajuro esa formación con eso te haría mi intervención por mi parte si muchas gracias ingeniero ingeniero Jesús si me permites ahondar en la parte de BIN y el PMI por ejemplo en el caso de Electro Perú nosotros ya hemos incorporado en nuestros proyectos la parte del planeamiento BIN hemos incluido en los términos de referencia de los contratos que estamos licitando que se implemente con metodología BIN porque lo que necesitamos como les dije es posteriormente dejar un modelo construido pero que nos permite un facility manager del proyecto del activo entonces es un tema integral y ya lo hemos incluido en nuestros concursos para el mantenimiento integral del centro de producción mental gracias gracias si muchas gracias ingeniero Andy ingeniero Jesús nos podría dar algunas respuestas sobre la pregunta ingeniero Jesús bueno pues si si bueno realmente pues este ya ha sido muy elocuente lo que me han antecedido realmente tenemos que hacer uso de las herramientas no que que disponemos que es una manera de darle transparencia al manejo de los proyectos o sea de lo que se trata es eso de ser eficientes no tener claramente no claramente la las tareas ejecutar y tratar de cumplir con eficiencia las herramientas disponibles no no permiten hacer eso si ingeniero listo muchas gracias ingeniero Jaime Rodríguez podría comentar la respuesta que ha dado el ingeniero Rubén Rubén de Sánchez y creo que es lo más aplicable gracias ingeniero ingeniero Alberto Sandoval sí yo comparto la idea de Rubén desde las universidades academia y en este caso nuestra mamáter debemos trabajar más en este tipo de eventos sobre todo en la universidad hoy por ejemplo Rubén nos ha demostrado que él está trabajando en todo lo que es para hacer proyectos por los alumnos de Lima yo estoy haciendo lo mismo en mi facultad pero somos un granito un granito de mostaza esto debería ser a nivel a nivel país todas las universidades el capital humano el conocimiento la gestión del conocimiento hay que decirlo así si no nos preocupamos por la gestión del conocimiento poco o nada podemos esperar si tengamos las mejores herramientas y tengamos los mejores la mejor voluntad no está ahí la cosa el asunto está en implementar hacer uso de estas herramientas y el conocimiento para tener éxito en general en todos los proyectos y la metodología está ahí para ser explotada y la tecnología para ser usada muy bien ingeniero bueno muchas gracias ingenieros por el conversatorio muy interesante las conclusiones que hemos tenido sobre la importancia de de poder inculcar desde la universidad la investigación y esto para poder contribuir al desarrollo del país y la importancia de la gestión de riesgos de identificar esos riesgos en los inicios del proyecto o durante el proyecto que también eso es muy importante para para el desarrollo de todo tipo de proyectos no 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 solo para el sector eléctrico sino para todo tipo excelente muchas gracias ingeniero el el capítulo eléctrica del consejo departamental de lima del colegio ingeniero del perú les agradece su participación en breve les estaremos haciendo llegar nuestros certificados por su presentación muchas gracias ingeniero buenas noches gracias a todos gracias a todos a los 116 personas asistentes buenas noches a todos chau chau buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias ingeniero muchas gracias gracias